Nacional. ¿Cómo ve el equipo actualmente? Bueno, se está recuperando, ha venido de una crisis y afortunadamente los resultados se han venido presentando. Tenemos mucha confianza y mucho optimismo en que se recupere totalmente y vuelva a los primeros lugares como siempre ha sido. Como siempre lo ha demostrado Nacional, Nacional es un equipo grande. Nacional es un equipo que representa a una raza, que representa toda una cultura de un departamento, de toda esa gente que lo quiere, que lo apoya, que siempre está con él. Y esperamos que con el paso del tiempo y las acomodaciones y todas las correcciones que tenga que hacer en el equipo, volvamos a estar en los primeros lugares como siempre ha estado. ¿Cómo cree que queda el partido hoy? Bueno, yo espero que hoy quede 2-0. Espero que Harlan y Duque se manifiesten en el marcador y con toda seguridad para seguir sumando y seguir avanzando hacia los primeros lugares como siempre nos ha mostrado Nacional, o sea, nos ha tenido pues acostumbrados a estar en los primeros lugares. Muchas gracias y lo invito para que siga la transmisión de los 710 AM Radio RCN. Muchas gracias a ti, muy amable, que estés muy bien, cuídate mucho. ¡Cuídate mucho, chica! ¡Cuídate mucho! ¡Motel Santorini! Antigomotel.com, ahora totalmente remodelado. Te ayudamos a crear momentos únicos con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales, servicio y decoración. Vive la experiencia, Motel Santorini. El mejor sitio de encuentro en el Medellín, teléfono 322-8313. 322-8313, Motel Santorini. Solo para mayores de 18 años, nos quedan debiendo la carta del Motel Santorini. A ver, don Javi. Sí, hay un tema para revisar, Alberto y todos nuestros oyentes, y es el tema Álvaro Angulo, que llegó como uno de los buenos refuerzos por su rendimiento en Águilas Doradas, que además con buena protección, con gol, y que el Nacional no se pudo consolidar en su posición natural como lateral izquierdo. Pero hoy en la partida, Alberto, este jugador será central. Ahí está la decisión del técnico de entrada. Sabemos que esto es un tema de improvisación, debido a las decisiones que ha tomado la directiva de salir de jugadores importantes en esa posición, en el caso de Juan David Cabal. Y hoy Álvaro Angulo será el central del costado izquierdo. A mí me enseñaron que en el fútbol, y sobre todo en la pareja central, todos los dos tienen que ser, primero, muy inteligentes y muy rápidos. Y la verdad es que le ha faltado mucho a eso el tema a Oliveira, al señor Angulo, al señor Cristian Castro, incluso al mismo Cabal. Porque va más que al bulto, que a manejar los tiempos y la distancia dentro del fútbol. Ojalá hoy le vaya bien. Ese muchacho conoce la posición, la conoce. Entre otras cosas, Nelson Palacio, el que hoy va seguramente como volante, también las conoce como saquero central, porque lo ha jugado en divisiones menores. Lo ha jugado. Espero que le salga esta noche al equipo de Hernán Darío Herrera, que ha tenido esos problemas descentrales, que ha tenido los problemas sobre todo en medio hacia atrás. Es impresionante. Porque Mier, que es un muy buen jugador, a veces luce como sobrador, o me parece a mí. Sale con unas cosas que es increíble. Se hace unos goles increíbles. Sí, Alberto. Y además porque falta ese hombre en el cuarteto defensivo que tiene. Un mariscal, un mariscal. Que llamaban en el fútbol un mariscal. Que tenga la capacidad de hablar. Un hombre líder de verdad en esa zona, que todo el mundo cuando él habla o cuando se mueve, por Dios. Ay, Beckenbauer. Bueno, voy con Charlene, parte externa del estadio Atanasio Girardot. Y al mundo deportivo y social de Radio Red RCN, continuamos con la voz del hincha. ¿Cómo está? ¿Me recuerda tu nombre? Emiliano Mejía. Emiliano. ¿Hincha de quién? Del Nacional. Me contaron que es primera vez que vienes al estadio. ¿Cómo lo ves? Muy lindo. Muy grande también. ¿Está muy emocionado? Sí. ¿Cómo cree que queda el partido hoy? 5-0. 5-0. ¿Y goles de quién? De Duque. De Duque. Bueno. ¿Y cuál es el jugador que más le gusta de Nacional? Mier. Mier. ¿El arquero? ¿Y juegas en qué posición? Defensa. De defensa. Esperemos que sea el defensa más grande que tenga Colombia en unos añitos. Muchas gracias. Y lo invito para que escuche los 710 AM de Radio Red RCN. Muchas gracias. Bueno, ahí está el hombre. El futuro. El futuro está ahí. Sí, la infancia. Oiga, qué bueno que estos niños que lleguen los sedujen de verdad cómo hay que comportarse en el estadio, en la cultura ciudadana y ver el fútbol con respeto. Sí, que volvamos a lo de antes, que era con mucho respeto, uno llega a la tribuna tranquilo, sin pelea, sin ninguna clase de discusión, bien chévere. Sí, pero en un país donde hoy, hoy buscan prohibir la equitación que ha sido deporte olímpico. Bueno, ah, ¿cómo le parece? Bueno, esta es la transmisión en vivo, en enlace internacional con mi voz estéreo en Miami. Escúchenos en www.mivocestereo.com y www.rcnmundo.com. Visítenos en Instagram y Facebook como Mundo Deportivo y Social. Sí, señor, estamos con Mar Llanta, porque Mar Llanta, me la amo por tu seguridad, era de los tuyos, Mar Llanta. Cuidado, Llanta Liza no avisa, pero Mar Llanta sí avisa. Mar Llanta es frente a la Plaza de Toros, la Macarena. Mar Llanta, vamos a escuchar al técnico del cuadro atlético nacional, el profe Hernán Darío Herrera. Con el cuidado, el profe Herrera habló en la rueda de prensa y dice, bueno, si mi equipo solo tiene un arquero y gol, ¿qué hacemos nosotros? El equipo te da resultados en el campeonato. Aquí está el profe Hernán Darío Herrera hablando de todo lo que va a hacer este compromiso frente a Envigado. No voy a ofender a nadie, por ahí, he escuchado un comentario, por ahí que el nacional tiene gol y tiene arquero, muy bacano, muy bueno. No tiene y no es, entonces nosotros hemos confiado mucho en este equipo. Ahora, Dios quiera que le ganemos a Envigado para estar en el segundo lugar. Y vamos a hacer todo lo posible por eso, por conseguir el segundo lugar. Y como hemos venido trabajando bien ya y hemos tenido tiempo ya después de quedar del título, yo creo que eso ya se olvidó. Ahora ya los jugadores están conscientes de la responsabilidad que tenemos de clasificar a Nacional, de volverlo a poner en el puesto que tiene que estar. Y en eso estamos, ya, ahora le digo, a veces me preocupan mucho los goles, pero también tenemos gol, o sea, también hacemos goles. Si el rival no anota el primer tiempo, nosotros realmente tenemos como remontar ese resultado, como lo hicimos en Santa Marta. Ahora el problema es la dificultad que tuvimos con Bucaramanga, que no empató. Y los jugadores son conscientes de todo lo que tienen y sacar este equipo adelante. La radio del futuro hoy en Miami, Estados Unidos, que sombrilla tan hermosa, la que vemos aquí, la gente tapándose de la lluvia y todas las cosas. Sombrillas lindas, mi estimado. No, la sombrilla no, la señora que tiene la sombrilla está espectacular. Claro, yo no estaba mirando la sombrilla, la señora sí está espectacular hoy acá. ¿Por qué uno tiene que ser frentero? ¿Por qué uno tiene que ser frentero? Bueno, no como Hamilton, que pone a hablar de unas cosas y después no sale diciendo nada. Bueno, señoras, vamos a escuchar a otro hombre del cuadro Atlético Nacional, que nos habla de lo que es este partido frente a los Narancas. Acá está Alexander Mequía, que hoy en día es suplente nacional, pero es de los mejores que habla, es un hombre que sabe manejar el tema de interpretación del fútbol. Conocemos muy bien a Envigado, jóvenes con una proyección muy buena, jugadores que son atrevidos, independientemente de su edad, proponen en su cancha de visitante, intentan jugar, tienen una idea clara, presionan, van y buscan, te incomodan, no te dejan jugar, ese es Envigado. Obviamente nosotros con nuestra inteligencia, sabiendo recorrer muy bien esos espacios, que ellos por su ímpetu, por su, de pronto, digámoslo así, muy, no falta de experiencia, pero de pronto, por lo joven, vayan a correr, a salir apresionadas, y ahí van a dejar los espacios. Nosotros tenemos que aprovechar en el frente de ataque todo lo que ellos puedan poner. Ayer, incluso yo ayer me vi el partido contra Jaguares, Jaguares lo incomodó, les sostuvo la pelota, les creó opciones, en el juego aéreo, Jaguares le causó mucho peligro, mucho daño, pero es un equipo que en transiciones de defensa de ataque son muy rápidos, y tiene jugadores en la mitad que sostienen muy bien el juego, y tienen una gran virtud, que rematan muy bien de afuera, entonces, eso hay que cuidarlo. Es hora de volver a sentir, de volver a vibrar, y de regresar a las emociones. Detrás de cada minuto, en Coordinadora, vamos juntos cuando compartimos y disfrutamos la pasión por el fútbol. Contigo vamos juntos, Coordinadora. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Que Tofanina Vía no acabe con la vida de los animales silvestres, como iguanas, zarigüeyas, serpientes, zorros y ardillas. Déjalos pasar, salva vidas y disfruta de la naturaleza. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Bueno, sigue lloviendo acá en el Estadio de Atanasio Girardot, Charlin, tan amable, hoy el árbitro central del Atlántico, llega acá al Estadio de Atanasio Girardot, me parece que le ha ido bien acá al árbitro hoy, el hombre encargado de impartir justicia. Sí, señor, ya lo hemos visto actuar aquí en varias oportunidades. Es Bismarck Santiago de Atlántico, asistente uno Fabiano Orozco de Arauca, asistente dos Darwin López del Meta, el emergente Diego Escalante de Antioquia, en el bar estará Mauricio Pérez de Antioquia, y asistente bar Elquina Echavarría de Antioquia. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de Nacional, sobre todo porque Nacional, o Medellín o Nacional, no sé, tienen esa idea de colocar a un volante de marca y un volante de salida en esa primera línea de volantes. Y el error tan grande que cometió David González en el partido frente a las Águilas Doradas, le llevó a perder el partido. ¿Cómo poner una ricarta en primera línea a marcar solo? Por favor. Voy mejor a escuchar a Nelson Palacio, que va a jugar en esa primera línea de volantes hoy, frente al cuadro de Envigado. Envigado es un equipo que si bien en todos sus partidos se lee un equipo intenso, bien organizado, creo que contra Nacional pues siempre salen a jugarse un partido aparte, creo que al igual que el otro equipo siempre quieren ganar la Nacional. Jugadores a referenciar, me parece que tienen un volante Diego Moreno, muy bueno, Zapata, jugadores a referenciar, que son creo que los que guían al equipo por el centro del campo. Bueno, vamos con la formación del equipo Atlético Nacional, Don Hamilton Gómez, el verde juega hoy. Mi nacional, mi nacional, mi nacional, mi nacional, vamos mi verde que hoy, tenemos que ganar, así va el cuadro verdolaca esta noche para enfrentar al Envigado. En la portería tiene la camiseta número 23, su nombre es Kevin Nier. Cuatro defensores para esta noche, la primera novedad está en la lateral por derecha, y es el regreso de Gerson Candelo, marcado con la camiseta número 19. Como lateral izquierdo, estará Danovic Vanguero, su número es el 20 en la espalda. La pareja de centrales, Emanuel Oliveira, número 18, y Álvaro Angulo, el número 77. En la primera línea de volantes, está el capitán Sebastián Gómez, marcado con la número 27. La garra del equipo verde, la tiene Sebastián Gómez, y lo acompaña Nelson Palacio, número 15. Hoy como volante creativo, está el nacido en el municipio de la Unión Antioquia, Jason Guzmán, su camiseta, la número 17. Los extremos, por derecha, Torlan Pabón, el número 88, y por izquierda, Daniel Mantilla, con el 16, y en punta está, Jefferson Duque, camiseta número 9. Y con Nacional está, el espectacular del fútbol. Así los canta, así los relata. El gol en vivo, con el señor del gol, Jorge Eliezer Campuzano, un señor narrador. El fútbol de Asprilla, ahora por el centro del terreno, por donde va Andrade, por ahí está, amagando a Andrade, qué buen pase, metió, remate al marco, lo toma el remate, derrubado al marco, ¡Golazo! ¡Golazo! Mi nacional, mi nacional, mí nacional, ¡Golazo! 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 ¡Con el gol de Andrés, Felipe, Román! ¡Espectacular pase el de Andrés Andrade! ¡Se lo acomodó en toda la carrilera para esa jugada! ¡Con un remate templado alto en el minuto 30! ¡Descompromiso! ¡Agonizaba el minuto 30 con esa jugada espectacular de Andrade! ¡Y el remate fulminante! ¡Fue un verdadero obús el que salió de la pierna del jugador Andrés Felipe Román! ¡Vamos la pierna derecha para poner el 3 a 2! ¡Y darle un poquitico de respiro a los seguidores verdes! ¡Cómo fue ese gol que Juan Gómez! ¡Ese es el relato del espectacular de fútbol! ¡Jorge Eliezer Campuzano! ¡Y a ganar! ¡Vamos! ¡A seguir haciendo historia! ¡Vamos! ¡Vamos por otra victoria! ¡Vamos! ¡Motel Santorini Antiga Motel Punto Cero! ¡Ahora totalmente remodelando! ¡Te ayudamos a crear momentos únicos! ¡Con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales! ¡Servicio y decoración vive la experiencia! ¡Motel Santorini el mejor sitio de encuentro en Medellín! ¡Teléfono! ¡Fede 228313! ¡Motel Santorini solo para mayores de 18 años! ¡Bueno! A ver, colóqueme el de Envigado por ahí aún. ¿Cuál es el de Envigado? Porque hoy juega Envigado Frente Nacional. ¡Esta es la nómina del equipo Naranja! ¡Para el Envigado Fútbol Club! ¡Esa es la música! ¡De Envigado Fútbol Club! ¡El equipo del sur del Valle de Aburrá! ¡El otro equipo Paisa para esta noche! En la portería, camiseta número 31, está Felipe Parra. ¡Cuatro defensores! El lateral por derecha, Santiago Jiménez. Y el izquierdo, Daniel Londoño. Jiménez tiene el 15, y Londoño el número 33. La pareja de centrales, uno de los más veteranos. Paraguayo, Francisco Báez, camiseta número 3. Y Santiago Noreña con el 5. Un poco más adelante, Iván Rojas como cabeza de área, número 6. Acompañado por Juan Manuel Zapata, el número 8. Y con el 13, Diego Moreno. Los extremos del equipo Naranja. Ever Valencia, el número 7. Henry Mosquera con el 30. Y Jesús Hernández estará en punta con la camiseta número 23. Sí señor, la música del Envigado Fútbol Club hoy juega frente al Atlético Nacional, el Rey de Copas. A partir de las 7 y 30 de la noche, con el relato del espectacular del fútbol, Jorge Eliezer Campuzano. ¡Uy! Vamos a ganar. Vamos a un nivel de que hoy, tenemos que ganar. Esta es una transmisión en vivo en enlace internacional con vivosestéreo.com, la radio del futuro hoy. En Miami, Estados Unidos, en Marllanta, velamos por tu seguridad y la de los tuyos. ¡Cuidado! Llanta Liza no avisa, pero Marllanta sí avisa. Marllanta es frente a la Plaza de Toros, la Macarena. El alcoholismo es una enfermedad, alcohólicos anónimos le puede ayudar a las 24 horas en el teléfono 604448-4390. Alcohólicos anónimos y Grupo El Refugio, en el sector de Galería de San Diego, están a su lado. El mejor plan para el fin de semana y para cuando haya fútbol, es vestir la camiseta de tu club y acompañarlo en el estadio. División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano de Mayor. El fútbol está en todas partes. Bueno, es cantar, llueve muy levemente, creemos que no se va a dañar la noche de fútbol acá para ver este partido. Definitivamente se la juega hoy Nacional, tendrá estos puntos en disputa. Ojalá puedan dar el rédito que tiene el equipo de Hernán Darío Herrera, mejorando porque ha mejorado muchísimo realmente en lo que es el tema futbolístico y el tema de resultados, de partidos bien complicados. Por ejemplo, en Santa Marta, frente a la Unión Magdalena, tuvo un primer tiempo desastroso. Pero el segundo tiempo fue formidable de Nacional. Incluso pudo haber goleado a la Unión Magdalena. Es como duele hoy ese gol de Duque, que realmente cualquiera lo hace, menos Duque. Pero duele mucho. Y el partido frente a Bucaramanga, acá en el estadio Atanasio Girardot, dio un primer tiempo buenísimo para Nacional. Y yo diría que un segundo tiempo compartido con el Bucaramanga. Compartido. Porque incluso pudo haber sido victoria o empate para Bucaramanga, pero fue para Nacional un partido bien disputado entre ambos equipos. Hoy, mirando la formación titular de Nacional, le da la posibilidad al Barangulo de que sea central al lado de Emanuel Oliveira, el perfil zurdo y el perfil derecho. Lo de Candelo es casi que una preparación para lo que va a ser el partido del domingo. Porque Candelo, como lo dijo el profe Hernán Darío Herrera, no está para 90 minutos. Vamos a ver si hoy le aguanta. Y Danovis, Vanguero, en el otro costado. Nacional depende mucho de los doblajes, porque Nacional es un equipo que juega por las bandas. Hoy Candelo, al lado de Pavón, pueden ser muy importantes. Como Danovis al lado de Mantilla. Como me gusta lo de Mantilla. Ha subido en los últimos tres partidos de una manera impresionante lo de Mantilla. Y hoy me van las dos estrellas, las dos figuras de Nacional, en el caso de Jarlan Barrera y en el caso de Andrés Andrade. Hoy le dicen a Jason Guzmán, venga, para lo que lo trajimos en Nacional, venga, divierta, si juegue, y venga, demuestre que sí puede ser titular en Nacional. Vamos a ver si lo aprovecha. Sí lo aprovecha. Lo bueno en Nacional es que en esa línea de equilibrio va a estar Sebastián Gómez. Y espero que el pelado Nelson Palacio la pueda aprovechar, porque en la mitad de la cancha de Envegado hay jugadores que tienen muy buen pie. Juan Manuel Zapata, Diego Moreno, y usted conoce a Iván Rojas, que tiene 24 años, pero una fiera en esa línea de volantes, para poderla manejar. Eber Valencia rápido, el pelado Mosquera, que llegó como refuerzo de Envegado, es un hombre muy veloz. Y no hay que desconocer que ese venezolano es un luchador a todo dar, de un Envegado que le gusta mucho el juego colectivo, le gusta disfrutar con el balón, y le gusta rematar al arco. Entonces, este en la ciudad, esperemos que con lo que dispone Herrera, y sobre todo con los hombres que les da la oportunidad, la aprovechen hoy en el gramado del Estadio Atanasio Girardot. Mira Alberto, muchas veces en este tipo de compromisos sabemos que Envegado se la juega toda tácticamente. Se la juega es a conservar, casi que el cero, y a sacar un empate de acá, que para ellos puede ser supremamente importante. Mucho más ahora pensando en que tiene todavía amplias posibilidades de estar en el grupo de los ocho. Y uno se pone a revisar cómo puede agredir Nacional Envegado, y yo creo que tiene todas las herramientas. Tiene jugadores que pueden pegar de media y larga distancia, el caso de Dorland Pavón, también lo de Jason Guzmán, y el uno de Nelson Palacio, que puede ser una alternativa para esos valores, cuando el bloque defensivo de Envegado pueda estar cerrado, pues el recurso es pegarle desde afuera. La situación está para que Nacional, pues aproveche todas las herramientas que tiene, porque si hablamos de los dos laterales, son muy buenos laterales, ambos, con muy buenas capacidades, y ojalá hoy estén muy compenetrados, como bien lo ha mencionado usted, con los extremos, porque es esa sociedad la que le permite, primero, mantener la responsabilidad defensiva, pero también ser propositivos, y no ir hasta el fondo de la cancha para buscar un centro. No, Nacional tiene los hombres para poder hacer un buen partido, manejarlo y exponer lo mejor del fútbol, que ojalá retome a cabalidad, como lo vimos en algún momento, con Hernán Darío Herrera, que de a poco va despejando otra vez las dudas, y va encontrando el camino para ganar. Sí, y hoy en el tema de los arqueros, hombre, mucha suerte para Kevin Mier, que gran arquero tiene Nacional, es un gran arquero, pero amigos, hay veces se le va la mano a Kevin, se le va la mano a Sobrador, y hoy el embigado tiene un hombre, sí, ha recorrido 27 años, el pelado Felipe Parra, que es de la cantera, pero ese muchacho, yo lo vi en el partido con Juan Juárez, es un muchacho que va bien abajo, pero arriba le cuesta. Ojalá hoy lo pueda aprovechar los delanteros del cuadro atlético nacional. Oígame, es hora de volver a sentir, de volver a vibrar, y de regresar, a las emociones detrás de cada minuto, en Coordinadora vamos juntos, cuando compartimos, y disfrutamos la pasión por el fútbol, contigo vamos juntos, Coordinadora. Dígame, área metropolitana, del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Si vas por una vía, donde transita fauna silvestre, disminuye tu velocidad, salva vidas, y disfruta de la naturaleza. Área metropolitana, del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Ese no es Michael Rangel, el que está allá bonito. No, no es. Es muy parecido. Ah, ya. Donde yo me pintara el cabello, a esa edad, en mi casa, me hubieran sacado de la casa, pero a palotes. Y que tiene ganas de volver a la América. ¿Sí? Sí. Porque el Toripa no le ha ido. No, ese cuando le va mal en un equipo, a los otros días ya hay que ir para el que se había ido, y entonces volver así, y regresar al otro. Pero eso... Al que le ha rendido, es el profe, el de la América, el que me escapa, el profesor Guimaraes, que le ha rendido mucho, como me alegra, por el profe Guimaraes, que gran persona es el profe Guimaraes. ¿Tarén? ¿Algún datico de este partido hoy, Nacional en Vigado, acá en el Estadio Atanasio Girardot, por favor? Sí, señor. El primer partido que se jugó entre verdes y naranjas por liga en el Estadio Atanasio Girardot, fue el 5 de julio de 1992. Ese día Nacional venció tres goles por cero al embigado, ante 20.922 aficionados. Las anotaciones fueron de John Jairo Trelles, Robert Serna y Bendito Fajardo. ¡Robert Serna! El Robert Serna, como recordamos de él, en la época de ese muchacho Lopera, también que jugaba aquí en el Medellín. Oiga, hoy se va a hacer minuto de silencio nacional, tengo entendido, la muerte del profesor Álvaro Álvarez, lo conocimos nosotros cuando nos tocaba estar al lado del Deportivo Antioquia, en el equipo que llamaban Los Cariñositos, el profe Álvaro Álvarez, que fue entrenador de arqueros, y murió el día lunes a los 76 años el profe Álvaro Álvarez. Recorrimos que pasó por Itagüí, pasó por Junior de Barranquilla, ocho años en el Junior de Barranquilla, fue entrenador de arqueros de Independiente de Medellín, y entrenador de arqueros en el cuadro atlético nacional. En el cuadro atlético nacional. Pasa en la tumba del profesor Álvaro Álvarez, y me imagino que hoy la gente nacional que está estrenando hoy presidente, pues tenga a bien el minuto de silencio para un hombre que pasó por la casa, que hizo mucho por la institución, porque si algo ha tenido bueno Atlético Nacional, es el tema de los arqueros, aunque ha traído muchos arqueros extranjeros. Hoy Víctor Panor está de cumpleaños, sí, hoy está de cumpleaños, la gente del Junior también muy emotiva, con la celebración del gran Víctor Panor. Sí, señor. Bueno, Alberto, hablando de, ya que menciona el nuevo presidente de Atlético Nacional, pues llega y de una vez le imponen una sanción. Charlin tiene ese dato, porque es curioso que un directivo apenas entre ya, la División Mayor del Fútbol Colombiano, le esté colocando una sanción económica. ¿Por qué, Charlin? Lo sancionaron porque estaba en un lugar, en la cancha, durante el partido, cuando fue Nacional Junior de Barranquilla por Copa, donde Nacional quedó eliminado, él estaba en un lugar donde no podía estar, que es ahí al lado de la cancha, y le impusieron una multa de, un poco más de ocho millones de pesos. Llegó y de una la multa para el nuevo presidente de Nacional. Seguramente lo van a apelar, pero hay multas de multas también. ¿Cómo cuando los hinchas, pues, arroban cosas y agreguen a los jugadores, no pasa nada, se aplazan las sanciones y este tipo de comportamientos, que bueno, uno entiende los reglamentos, pero tampoco es ir hasta los extremos. Ocho millones setecientos cincuenta mil pesos. O sea que no aguanta meterse a la cancha al mercado. Sí, no, bueno, que sancionar al presidente, lo duro es la parte económica, aunque eran ellos, no, pues, hay con qué pagar, no, ocho millones son ocho millones, y habrá que pagarlos, es platica, vea, la sombrilla no está tan bien, está mejor la compañera. A ver, don David Fernando, le escucho, señor. Hotel Santorini, antiguo Hotel Punto Cero, ahora totalmente remodelado, te ayudamos a crear momentos únicos, con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales, servicio y decoración, vive la experiencia Motel Santorini, el mejor sitio de encuentro en Medellín, teléfono 322-8313, 322-8313, Motel Santorini, solo para mayores de dieciocho años. Lo veo muy complicado hoy, don David Fernando, en el ingreso de público al estadio, porque a esta hora, a esta hora, ya a las siete de la noche, doce minutos, estamos, estamos a dieciocho minutos, desde el inicio del compromiso, veo, aquí cuántos hay, más o menos, se hacía golpe de bueno, de ojo. No, llega a los diez mil. No, 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 muy poquita gente. Sí, muy poquita gente. Esta semana tuve la oportunidad de hacer un respaldo por el fútbol, a nivel de los años setenta, a nivel de los años ochenta, de los narradores, de todo eso, pero también de los futbolistas. Me vi un partido extraordinario, entre Atlético Nacional, por ejemplo, y la América de Cali, allá en el Olímpico, Pascual Guerrero y la forma en que tenían que sacar el charco, la grama o el tanaba después de un aguacero. Mejor dicho, esos jugadores, al día de hoy, en estos estadios, serían mágicos, serían maravillosos jugando al fútbol. Realmente se jugaba, eran un potrero. Se jugaba el fútbol en un potrero, y sin embargo, y sin embargo, los partidos eran buenísimos, eran buenísimos. Y después me fui al Romelio Martínez, a ver unas finales junior, por ejemplo, frente a River, en Copa Libertadores de América, increíble, las gramillas, y cómo se jugaba. Y hice un repaso por el año setenta y ocho, con aquella famosa Copa Libertadores de América, la primera, donde un equipo colombiano, llega a una final, el Deportivo Cali, que jugaba en ese entonces, con el pecoso, William Ospina, que en paz descanse, qué grandes laterales fueron. Impresionantes. Landucci verá al ñato, Ángel María Torres, y verá a Escota y a Benítez, que en paz descanse, era una barbaridad realmente. Y jugará, se los aseguro, hagan un repaso, y vean un saquero central como Miguel Escobar. Por favor, si hubiera jugado en el fútbol de hoy, sería comparado con los mejores saqueros centrales del mundo. Y un caballero, y ese es el deporte que tenía. Qué forma de jugar realmente con el balón. Y le voy a decir, canchas difíciles, balones difíciles, porque los balones, a pesar de que todos pesan lo mismo, son de diferente material. Hoy el material es mucho mejor para jugar al fútbol, es mucho más veloz, es mucho más manecable. En ese entonces, no. Y les cuento, realmente sería una calidad de jugadores. Es impresionante ver a Juan Carlos del Ménico, por ejemplo, hacer jugadas extraordinarias. Y marcadores centrales, ¿usted acuerda de Euclides González? Ah, el Tizón. El Tizón González, claro. Y también el Camello Soto, que aunque no era la calidad, aunque no era la calidad de Escobar, pero... No, pero Miguel Escobar, y al lado de campo de la mosca calle. Y un tote buga joven, para que... Y de buga. Ah, es que buga de manera. No, no, no. Pero Miguel, Miguel, Miguel además, Miguel fue mi compañero de estudio superior en el curso, en el salón. Y el camello, el apodo del camello, se lo puso mi hermano Armando. Sí, sí. Cuando está en millonarios. Están dos millonarios. No, está en Santa Fe primero. Sánchez jugó casi todo el tiempo, fue en millonario. El camello jugó... Bueno, épocas, épocas bonitas. ¿Por qué no antes de venir a estos partidos? Porque el fútbol no es solo moda. ¿Y sabes cómo le decían al camello? ¿En buga? ¡Quícharo! ¿Qué es Quícharo? No tengo ni idea, pero en el... Juega en buga, en el boca, creo que jugaba. Yo ya hubiera ido a buscar. Y salían los nombres. Y Quícharo, juega Quícharo hoy. Y Quícharo era Luis Eduardo. Ah, Quícharo ya lo buscamos. Ahí vamos a colocar allá... Primero en los barrios se colocaban muchos apodos. En los barrios se colocaban muchos apodos. Y tenían la elegancia, los narradores maravillosos de ese entonces, de dar con lo que era, con los jugadores realmente. Por ejemplo, yo recuerdo a Barberón, que le decían la barbera Barberón. ¿Se acuerdan? Ah, de marido. ¿Sabe qué es Quícharo? Una aldea que está en el departamento del Chocó. Ah, bueno, de pronto después que fue al Chocó, y... ¿Quién sabe qué es el cabello por allá en el Chocó? ¿Quién sabe qué es el camello por allá en el Chocó? Y también, y también es un pez. Ah, sí, puede ser más... De pronto por ese lado. Porque al que le decían, el pescadito calero, era otro, ¿cierto? Sí, muy bueno también. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Usted que no vio acá al Paco Castro? No, yo sí, por ejemplo. No vio al Paco Castro, que fue también otra figura del fútbol colombiano. Oye, en el Deportivo Río Negro, cuando era el Deportivo Río Negro, cuando era el Deportivo Río Negro, los marcadores centrales eran Iván Raviro Córdoba, Iván Alberto Yepes, los dos jugando en el Deportivo Río Negro. Y, cuando yo narraba, yo narraba en el Río Negro, este servidor colocó a Iván Raviro el saltarín Córdoba, por la forma de saltar. Y eso se fue para el San Lorenzo, el saltarín quedó. En el Inter también le decían el saltarín. Uno de los saqueros centrales más rápidos del fútbol en el mundo. Y el pequeño, porque Iván Raviro no es tan alto, pero saltaba. Oiga, y está tan increíble. Iván Raviro Córdoba tiene una gran adicta con nosotros. Bajó desde Río Negro, simplemente hacer una nota con nosotros. ¿Qué fútbol es ese entonces? Mejor dicho, señor, aprovecho. Espectacular ser humano mejor que jugador. Qué persona. Y don Ramiro Córdoba, el papá y doña Marta, que en parte descansa, eran extraordinarias. Muy bueno. Miren, esa historia donde se remonta a uno, Alberto lo hace, es a uno casi llorar con esa historia, hombre. Claro, pero digo, me hace llorar, lo hace llorar uno de sentimentalismo, de lo que, de lo que se vivía en la época. Donde no, donde no, si no se llora es en Marllanta, ya estaré feliz. Marllanta, velamos por tu seguridad, y la de los tuyos. ¡Cuidado! Llantaliza no avisa, pero Marllanta sí avisa. Marllanta frente a la Plaza de Toros, la vacarena. Bueno Camilton, vamos a repasar la formación de emergentes, los emergentes del cuadro Atlético Nacional, para esta noche de fútbol, acá en el Estadio Atanasio Girardot. Está Aldair Quintana, J. Carper Laza, que es una de las novedades en esta nomina de convocados, está también Alexander Mejía, Harlan Barrera, Andrés Andrade, Ruggeri Blanco, y Jair de la Esprilla. Usted ve el Banco de Nacional, y sabe que puede tener soluciones para lo que se pueda presentar a lo largo del partido. Nacional es catalogado hoy en las estadísticas, y tantos números, porque hoy le cuentan a uno hasta cuántas veces, cuántas gotas de sudor le pasa del terreno al juego, es de los mejores de tenencia, es de los mejores en remates al arco. Oye, ¿cómo le rinde al mismo Jefferson Duque? Es que está dentro de la lista de los tres mejores goleadores del campeonato, para que vea. Para que vea. Y hoy puede marcar el gol número 100 con la camiseta Atlético Nacional. ¿Cómo le parece? O sea que esa tiene que ser la noche para... O el fútbol lo ha bajado mucho en su nivel, o Duque está jugando muy bien. Imagínense, está entre los goleadores y desperdiciando más de uno. Imagínense, donde estuvieron. Aquí vemos los suplentes del profesor del indicado. ¿Hay varios? Hombre. Ah, entonces. Déme los suplentes que mejor de los suplentes. En este momento, está Santiago Londoño, que es el arquero. Tienen los siguientes jugadores. Carlos Ordóñez, Gilmar Calderón, Andrés Aranzazu, Luis Díaz, pero no es nuestro lucho. No es nuestro lucho Díaz. Está Daniel Arcila y Taylor Córdoba, que son entonces los suplentes que tiene el equipo envigado para este partido contra Atlético Nacional. Recordar entonces que este equipo está, pues, muy cerca de volver a tener cerca al grupo de los ocho el equipo envigadeño para buscar esa victoria contra Atlético Nacional. Como es característico un equipo que es bastante joven tanto en su nómina titular como de suplentes y que, bueno, tiene de todas maneras ahí algunos jugadores para el recambio. Como menciona Alberto, está Alfredo Suárez, José Alberto Suárez, el técnico envigado con estos jugadores para poder tener la posibilidad de buscar ese triunfo ante Atlético Nacional con una nómina de altos y bajos. De altos y bajos. Está jugadores que de pronto tuvieron un buen recorrido del caso de Francisco Báez y ahora está entonces con una nómina de su frente bastante joven. Sí, señor. Vamos a ver qué tiene hoy es un muchacho de envigado que casi siempre acá frente a Nacional y Medellín hacen unos partidos increíbles, muy buenos. Charlene, qué otros daticos, qué otros números tenemos, por favor, antes que comience el juego porque ya salen los emergentes de envigado que hoy irá de camisa azul y calzón naranja. Por todos los torneos naranjas y verdes se han enfrentado en 94 juegos. Nacional gano 49 en vigado 19 y han empatado en 26 juegos. 80 partidos por liga y 14 por Copa Colombia. Bueno, los suplentes van de camisa azul y de calzón naranja porque los titulares van de naranja ese naranja tan diferente. El primer naranja que tenía envigado era naranja y verde del cuadro en vigadaño. Llegaron los muchachos de la Policía Nacional. Bueno, amigos, por favor, los árbitros para el día. Oye. El central del partido es Bismarck Santiago, asistente uno, Fabián Orozco, asistente dos, Darwin López. La narración de Campuzano es tan explosiva que viene lo antiexplosivo hacia la cabina de este partido. Bueno. Hay que tener cuidado con eso. Sí, señor. Óigame, Charlín, en el tema de envigado, ¿qué es lo mejor que usted haya podido de todos esos numeritos que tiene de lo mejor que ha hecho acá? De lo mejor que ha hecho acá, la verdad, han sido partidos que siempre ha tenido, digamos, los dos rivales de patio de casa, Nacional y Medellín, los que han llevado la ventaja en cuanto a victorias. Pero podemos destacar en la forma de juego porque el envigado no se las ha dejado a ellos fácil. Siempre se las ha complicado cada que se enfrenta con Nacional y Medellín, sea en el Atanasio o sea en el Polioportivo Sur. No, pero en cuanto a estadística, mire, Charlín, ha dejado un arquero que es Prono Velásquez, ha dejado, por ejemplo, Prono pasó por Nacional, ese pelado Juan Fernando Quintero, por ejemplo. Dorlán Pavón, actualmente con Nacional. Jason Guzmán, Neider Moreno, Ayro Palomín, Ayro Palomín, son muchos los jugadores que Nacional, que envigado los tiene y que a Nacional le han gustado. Bueno, va, 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 Santiago, de Uniforme Negro. Sí, señor, sale, 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 el envigado Fútbol Club Primero y va acercándose también el equipo atlético Nacional, el Rey de Copa. Ya viene el verde, hoy vuelve, el cuerpo vibra y el alma siente, ya viene el verde, hoy vuelve, llega la magia del toque alegre. Eso cantante. En el baño de Aú, en la burra, ahí está, el Atlético Nacional y el envigado, pongámosle también al envigado que está acá en la tierra y el envigado también se alinea. de Los Ángeles para el envigado Fútbol Club. Eso, el hijo, el papá, ya no el hijo, la entera ya no me progaba tanto, me progaba más, el papá de Dulce María, está piloso siempre. Bueno, se alinan los equipos, se prende la fiesta, pero primero va el acto de protocolo aquí en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín para ver este clásico, clásico porque es donde aquí en la tierra. Fútbol Club. ¡Gracias por ver el video! 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 Hay una conversación, se monta una barrera Todos los jugadores de Envigado quedaron en su terreno Ha llovido, la cancha está lisa Y puede ser muy bueno para Ador Lampador Una pelota que pique por delante del arquero Peligrosísimo para él Ahora no la levantaron La pelota va para el segundo vertical El que la tiraba desde el costado Era justamente el capitán Sebastián Gómez Que va en el borde del área Reclamaban, paulo ofensivo El hombre del Envigado quedó Pacho Baez estaba allí retornando Pero marcaron la infracción Se va a cobrar Envigado juega con su arquero Parra en el fondo Cuatro defensores bien plantaditos Dos laterales, dos centrales Ximénez Baez, Noreña y Londoño El cabeza de área reciban Rojas El que va a la derecha y va a la izquierda Después le monta Juan Manuel Zapata y Diego Moreno Y en punta, muy abierto por derecha A ver, Valencia por izquierda Enri Mosquera Y como piloto central Esa palabra me gusta el venezolano Jesús Hernández Está para cobrarse Desde la zona posterior Primera tarjeta amarilla del partido Sobre cinco minutos Y es para Álvaro Angulo Defensor central de Atlético Nacional Por juego peligroso Dice el árbitro En esa acción donde intentó hacer una pirueta Una chilena Y termina impactando La cabeza de uno de los defensores Del envigado Por eso la primera tarjeta amarilla del partido Área metropolitana del Valle de Aburrá Futuro sostenible Si vas por un avión donde transita fauna silvestre Disminuye tu velocidad Salva vidas Y disfruta de la naturaleza Área metropolitana del Valle de Aburrá Futuro sostenible Para mi cómplice Dani Murillo que nació En la antena El hombre que nació en la antena ¿Pero es cómplice de qué? Pues cómplice de las cosas que quieren salir al aire Porque si usted dice En el mundo de hoy es más peligroso Ah, sí Si quiera darme un beso Ah, es lo cierto Tu amor me tiene preso Estaba de modo su ser en esa época Imagínate Si yo tengo esos cuantos Entra el mocho El burro mocho Va a cobrarse Servicio desde el costado lateral Sigue enamorado de Claudia Claro, en esa época estaba enamorado Claudia de él y el de Claudia No, eran los dos Aunque Claudia lo niega Bueno, eso cada uno Mira el partido Como le conviene La pelota por la zona central Un abrazo para la gente que trabaja La gente de la policía nacional Nuestros policías Que son parte de nuestra entraña De nuestro cariño Especialmente para la gente de anti-explosivos Aquí en la capital de la montaña Y en todo el departamento Bueno, en todo el país Esta gente que expone sus vidas Por bien nuestro Ahí está El balón en Felipe Parra El arquero del envigado Que está en el arco sur Aquí en el atoracio Girardot una vez más Jugando en el zapata Tomando la pelota Cuando quedaba parado el 5 Que era noreña Y la jugó en dirección del arquero Queda comprometido Para salir el arquero No La toca por el otro lado Con Pacho Baez Que se va juntando Santi Jiménez Baez En velocidad Un pelotazo largo Arriba el hombre del moño Chucho Hernández El venezolano quería peinar La pelota no llegó Al sidio que le esperaba Envigado Luce muy fuerte Ahora hay un remate Desde afuera A la mano de Kevin Mier Le pegó Aquí en Londoño Daniel Londoño Y la pelota en la mano de Mier Para sacar 8 minutos El comentario de Ken Juan Gómez En 8 minutos No la coge Nacional Y un equipo sin el balón Pues En la propuesta No es nada Todavía no la tiene Nacional Envigado salió a proponer A ser muy cerrado En las líneas Nacional simplemente Lo está esperando Vamos a ver Si funciona del medio Hacia arriba Que lo necesita El cuadro Bernolanga Para tocar la pelota Tiene que jugarla siempre El cuadro Atlético Nacional No porque el envigado Está preparado Para cargar por ahí Con Daniel Londoño Se fue Daniel Londoño Delante de Daniel Está Candelo Le salió y retornó La pelota con Mier Que devuelve Con un potente rechazo Por toda la mitad del terreno 0 por 0 Está el marcador Nuevamente para Nelson Palacio Gira Palacio Jugador fuerte Falta Le marcan en este instante Tiro libre de coordinadora Y que no le falte Que no le falte Ir a su motel Santorini Antigo motel punto 0 Su mejor encuentro En Medellín De lunes a viernes El almuerzo es gratis Sale más Palacio Que el mismo Sebastián Gómez Comenzando el partido Vamos a ver Si puede cambiar Porque me imagino Que tiene más pegada Más pisada El número 27 Del cuadro Atlético Nacional Que es uno Que es uno de los recursos Que tiene el equipo verde Que además intenta Presionar mucho La defensa Del equipo de Envigado Y así tomar la manía Del partido Se empezará a ver El trabajo del técnico Cuando tome en propiedad Del balón el verde Señorita García Quiero la verdad Nacional y Envigado Se han enfrentado Por Liga En 80 partidos Los verdes han ganado 40 Los naranjas 18 Y han empatado 22 juegos Y cuidado con este paso Le llegó para Gerson Candelo Tiró el centro Atrás La pelota Le queda para Nelson Palacio No Se le chorrió la pelota Se le fue a Palacio Por abajo Cuando ya salía Londoño Para marcar Al piso Y hay falta Del jugador Se lo llevó puesto En la jugada Era acción individual Muy buena Podía ser para Nacional Esa es la palabra Se le chorrió el balón Se le quedó Cuando uno no sabe atacar Realmente el muchacho Está más para tener Para defender Incluso ha sido Seguro central Que para ir a pisar el área Por eso le decía En más Gómez Saliendo que el mismo Nelson Palacio Y aquí Se equivoca Porque es el que acompaña A jugar en una zona Donde tendría que estar Guzmán Pero que importante Lo que hace Dornan Pavón De entregarle la responsabilidad De tener La intención de ataque A Gerson Candelo Un pase sutil Y se generó Un espacio total Para que Quedara ahí Pero lastimosamente No la conectó bien El jugador de Nacional Oígame Hotel Santorini Antigo Hotel Punto Cero Ahora totalmente remodelado Te ayudamos A crear momentos únicos Con nuestra amplia variedad De habitaciones especiales Servicios y decoración Vive la experiencia Hotel Santorini El mejor sitio de encuentro En Medellín Teléfono 322 83 13 Hotel Santorini Solo para mayores De 18 años El marcador Cero por cero En los once primeros minutos Del compromiso Aquí en el coqueto De la montaña En el juvenil Del 53 El Atalacio Girardot ¿Quién está por ella? Nelson Palacio La pedía Dorland Pero no le llegó a él Le cayó primero Para Daniel Londoño Va girando el 33 Tocaba Daniel Retornó al espacio De Noreña Y ahora el balón Lo embocina Cruzándolo por el otro lado Para Diego Moreno Va en velocidad Tocó rápido Deja para Kenry Mosquera Se metió Mosquera Le tiró una pinza Bien Entró por allá Manuel Olivera Con una pinza Es jugador rápido El jugador uruguayo Para ganar ese balón Y sacarlo finalmente Sí, pero va a tener que poner Mucho cuidado Sobre todo en la zona De Candelo Porque es muy rápido Henry Mosquera No tanto Eber Valencia El exjugador de Medellín Por el costado Danovic Muñoz Danovic Vanguero Porque todavía no ha podido Comenzar el partido Va Guzmán En el ataque Al balón Nuestra conexión también Hoy está Con el portal directo Y sin barrera El balón Por el costado derecho Centro otra vez Medido por Gerson Candelo Pero lo tienen que alejar La pelota cae Viene para Palacio Tirando Quedaba parado Con Palacio Quien Guzmán Que era el que iba a pelear La pelota La está alejando Para que arranque En velocidad El Pavón Tiró centro Lo mandó Pavón Se la juega Tala El equipo en Vigadeño Que hace al máximo Una pelota Que queda rebotando Jason Guzmán Se cayó Y la toca Por Jesús Hernández Chucho Hernández Y volvió otra vez La pelota para Moreno El pase de Moreno Para Henry Mosquera Va a ir afuera Y de nuevo Emmanuel Olivera Que ha sido la figura En el fondo Si porque eso no se trata De rapidez Con los pies Es la rapidez mental Del argentino Sobre el colombiano A quien le vuelve Y le gana a Olivera A Henry Mosquera Pero ojo Le superen La zona de volantes En Vigado Hasta el momento Atlético Nacional En Marllanta Pelamos por tu seguridad Y la de los tuyos Con el mejor equipo humano Y el mejor servicio Del país Marllanta Frente al centro de Ventos La Macarena Hay que poner mucho cuidado Porque los retornos De Gerson Candelo Van ser mucho más rápidos Alberto Porque si no Está entrando Con mucha facilidad Henry Mosquera Machová es el que sacaba La pelota le quedó Para Donovic Manguero Después de soltarla Estaba por el lado opuesto Iván Rojas El capitán Luchó Pero la pelota No la pudo No la esperó Volvió otra vez Atlético Nacional Siempre dando El acompañamiento Jason Guzmán Tiró Jason Pegó por mantilla Volvió con Jason Otra vez con mantilla Se fue la pelota La cambió De raya de fondo Para saque lateral Que se ponga Para el tiro libre De coordinadora Y que no le falte Que no le falte Ir a su motel Santorini Antico motel Punto cero Su mejor encuentro En Medellín De lunes a viernes El almuerzo es gratis Van dejando la pelota En el camino Por allí viene El Alberto Ken Juan Gómez Bueno Nacional No pone condiciones Todavía no No vemos a mantilla Muy poco Dorland Y Candelo Sí por la derecha Pero el pase Va a cualquier lado ¡Epa! Que remate Lo tomó Dorland Le pegó Una pelota De Picabarra Caía Detrás del arco Del techo De Piola De la valla De Felipe Parra El arquero Envigadeño La soltó bien Alto Pero bien El impacto Sí señor Por lo menos Aprovechando la medida De distancia Vamos a ver Poco a poco Se toma confianza Este Atlético Nacional Que sabe Como lo dijo El profe Hernán Darío Herrera Que ganando Será segundo En el campeonato Y ahora Ahora está El que de octavo Es Sí está en la posición Número 8 o 9 Está ahí Está en esa posición La octava Y ganando Puede llegar a ser Segundo Lo que cuadraría Caja Por así decirlo En el equipo Verdolaga A esta altura Del campeonato Cuando vamos Llegando al 50% Es lo que esperan Es lo que esperan Los seguidores Del cuadro Atlético Nacional Pelota que está luchando Dándole por ella Jefferson Duque La jugó mal Entregó equivocado Una pelota que rebota Viene para Juan Manuel Zapata Y ahora la tienen que devolver Dándole de Baez Noreña El golpe de cabeza Y la pelota por la izquierda La tiene que asegurar Ahora el equipo de Envigado Largo el pase Cabezazo de Candelo La devolvió Canguero Le cayó para Mosquera Es Mosquera el que transporta El número 33 Corrico El que transporta Daniel Londoño Mosquera el que quedaba Se fue con el pie derecho Para Pacho Baez El jugador paraguayo Soltando el pase arriba Para Ever Valencia Pierde Pero están jugando Como en la escuela Hermano A pelotazo Si pero mire La distancia De uno a otro Son equipos muy cortos En el terreno de juego Hay mucha congestión En la zona de volantes Y por eso las bandas Son tan importantes La aprovechaba Un poquito más Nacional Por derecha Con Pavón Y lo propio Envigado Por izquierda Con Henry Mosquera A ver Don David Fernando Colmena El alcoholismo Es una enfermedad Alcohólicos Anónimos Le puede ayudar Las 24 horas En el teléfono 604-448-4390 Alcohólicos Anónimos Y Grupo El Refugio En el sector de Galería De San Diego Están siempre a su lado Oiga Pero Guzmán Le da la razón a Herrera Porque es suplente Cierro Todavía no la construye Esa que buena La hizo por ahí Fuera de lugar Fuera de lugar La pregunta obligada ¿Por qué le dedicaron Aquel 19 de Alberto Beltrán Y de la Sonora Matancera La América? Porque fue el 19 de diciembre Que la América Ganó su primer título En el fútbol profesional Colombiano Bajo la tutela Del médico Gabriel Ochoa Uribe Y el balón Ahora va servido Tocando luego Los Rodríguez ¿Por qué se fueron Los Rodríguez? Es otra canción Del conjunto clásico Trajeron Al señor Alberto Beltrán Ya muy mayor Él para que le cantara En vivo y en directo Al médico Gabriel Y el burro mocho ¿Por qué? ¿Noel qué? El Noel Petro El burro mocho Uy Se pifió el muchacho Le salió la pelota Para Candelo La está bajando Quedaba por ahí El balón al centro No alcanzó Jason Guzmán La pelota la soltó Y finalmente Recompone la salida El cuadro de El sur Del Valle de la Burrá Señorita García Jorge Hoy Jefferson Duque Buscará su gol Número 5 En la camiseta Atlético Nacional La encabeza La lista de goleadores Víctor Ubariz Que estaba con 206 goles Seguido por John Jairo Trellos Con 131 anotaciones Están Gustavo Santa Y Jefferson Duque Con la misma cantidad De goles 99 Y en el último puesto Son Humberto Turrón Álvarez Con 98 goles Que barbaridad Entonces Gustavo Santa Ya ha retirado Muy mayor Estuvo trabajando Incluso con Nacional Creo Pero en la parte más De las oficinas Tiene 99 goles También Santa Si señor Gustavo Santa Jefferson Duque Solo que Duque Gana la posición Porque tiene menos partidos jugados No Y no solamente eso Sino que imagínate Tiene toda la posibilidad De pasar De pasarlo a él Y de llegar muy adelante Aunque finaliza Contrato con Nacional El viernes Ah Otro buen dato Ahí tiene usted El viernes no Perdón En diciembre En diciembre En un viernes de diciembre Tendría que ser Entonces que sale Este muchacho No sale Finaliza el contrato Y tendrán que arreglar Con él el nuevo contrato Si señor Si continúa O ya finalizan Contrato con él O ya finalizan Desde luego La pelota va A la zona central Se va a cobrar Una nueva falta En el minuto Dieciocho del partido El marcador Está cero por cero Estadio Atanasio Girardot El clásico joven Envigado y nacional Este clásico Se jugó por primera vez Señorita García ¿Cuándo se jugó? En el 92 El primer partido Que se jugó Inclusive acá en el estadio Atanasio Girardot Fue el 22 Fue el Ya le voy a decir Exactamente que día Fue el 5 de julio Del 92 En 1992 El técnico Era Luis Augusto El Chique García Señor Y tapaba Hugo Alejandro Tuber Quien en Vigado Y tapaba La flecha John Jaime Gómez Estaba en ese equipo Incluso En buena memoria Luis Alberto García Era uno de los Protegidos Del Chique El hijo de él Pero Pues imagínate Cómo no va a ser protegido Si ese hijo Lo tenía que proteger Tiene toda la Y yo estoy de acuerdo con eso Pero cómo no va a proteger Uno de los hijos Por ahí está La pelota salió A la mitad del terreno Viene desde atrás Para Diego Moreno La tira al borde del área No pasa Álvaro Angulo Al rechazo Después de Angulo Palacio Después de Palacio Candelo Es Gerson El que elimina bien la marca Otra vez tomando Para Dorlan Pabón Gira Dorlan Pabón Busca la salida Una vez más Y siempre el acompañamiento Está a favor del cuadro verde Por la izquierda Podría ser Sí Le van a revisar el bar Porque va muy feo Dorlan Pabón En una ciudad Que todavía no es colectivo Que no tiene sociedades Que cada uno busca resolver Su papel de manera individual Y aquí se equivoca El número 88 Dorlan Pabón No sé si la van a... Alberto lo que pasa es que Intenta recuperar el balón Pero no hay temeridad Ah bueno En el momento de hacer No hay temeridad Al momento De ir por la pelota Por eso pita una falta Ni siquiera a la tarjeta amarilla Fue una disputa Que termina Primero impactándola Pero sin mayor búsqueda Bueno Está bien Eso es Por eso todo es Absolutamente comprensible Mientras no haya lesiones Es lo que esperamos Que se respete La salud De cada jugador de fútbol En el terreno de juego El balón Desde la salida De Santi Loreña El tiempo de juego Pasa el tiempo En el Atanasio 20 minutos Caminado Ya para 21 De la primera parte Cero Nacional Cero Envigado Radio Red Radio Red Radio Red RCN Mundo Deportivo Y Social El gran esfuerzo El balón por elevación La pelota del pecho Mosquera Kenry La quería pasar El número 30 Se acomodaba Chucho Hernández Y la devolvieron Los hombres de Nacional Con Kevin Pierre Que sale casi hasta La zona de la diadema De los 16.50 Para reiniciar el ataque El equipo verde La temporada 2022 Del Fútbol Profesional Colombiano Está en marcha Asista al estadio Y apoya a tu equipo T-Mayor El fútbol Está en todas partes Transmite Radio Red De RCN En el asico Mi Vozestudio.com Y también en directo Con directo Y sin barrera 21 minutos Y ningún tiro De peligro En ninguna de las puertas Ni en la de Envigado Ni en la de Nacional Aquí hay un tiro Esquí Lo fabricó Gerson Candelo Fue el hombre que fabricó Es el lanzamiento Desde el córner A cobrarse el tiro De esquina Para los verdes Tiro de esquina Y es el primero Del partido Lo va a levantar Nacional Dorlan Pavón Con su pierna derecha A cobrar Dorlan Acomoda la pelota En el cuarto De círculo Ahí el árbitro No le llama la atención El día El día siempre El cobro Al primer palo El que corre Es el argentino Olivera Pero que le ganó Primero Jefferson Duque Que no le pegó Con potencia Al balón Va acomodándose Una vez más Siempre en la salida El marcador Está cero por cero Señor David Fernando Colmenare El momento De continuar Construyendo De volver a creer Y dar ese paso En coordinadora Vamos juntos Compartiendo Y disfrutando La pasión Por el fútbol Contigo Vamos juntos Coordinadora Dios permite El Galileo Permita que no se le vayan A subir los humos A Kevin Mier Que siga con la tranquilidad Que necesita Para hacer Que le aprenda Que tiene un maestro Ahí al pie Que se llama René Higuita Ese si fue arquero Impresionantemente arquero Ay, ay, ay Falta Y cartón amarillo Joven Señor Para la gente Envigado El pelado Con el número 8 Del cuadro Envigadeño Fue muy duro Frente al árbitro Sobre Dorlán Pabón Si, la primera tarjeta amarilla Para el Envigado Juan Manuel Zapata El número 8 Y mire Un lugar Que puede ser muy cómodo Para Dorlán Pabón Buen ejecutante Si, porque Nacional No ha llegado a la puerta No tiene profundidad No tiene peligro Frente a la puerta Del cuadro Envigadeño Que defiende hoy El pelado Felipe Parra 27 años De la cantera La coloca el 88 Se va a cobrar El tiro libre Jugada de riesgo Contra el arco sur Donde está parado El arquero Felipe Parra Dirige la barrera No es un arquero Muy alto Este chico Parra Le va mal por encima Le va muy mal Es muy bueno abajo Pero arriba le cuesta Al pelado Felipe Parra Vamos a ver Se reúne Vanguero también Que podría ser zurdo Lo mismo Jason Guzmán Y el de potencia Dorlán Pabón Son los tres Que están Incluso llega Gerson Candel Va a decirle Me la puedes tirar Mide un 84 El arquero Felipe Parra Ah no puede ser Mira y parece La verdad es que Pareciera de menos Si señor Y ahí pusieron el Seguramente el metro No estaba bueno ¿Saben lo que es? Es del municipio Del Peñol Antioquia Que bien No Ahí acomodaron Un muchacho Como le llaman El caimán En una parte El policía Acostado en otra Acomodaron Detrás de la barrera Se va a cobrar Un hombre por delante Segundo remate Abajo El arquero la cuida El hombre del Peñol Se tiró Pero no tocó el balón Para dejarlo Que se abandonara Hasta la raya Final David Mundo Mundo Deportivo y social Con el área Metropolitana Del Valle de Aburrá ¿Sabías que por las guías Que transitas Pasan animales silvestres? Si ves uno Disminuye la velocidad Déjalos pasar Salve una vida Garantiza el futuro De la biodiversidad Área Metropolitana Del Valle de Aburrá Futuro sostenible A sacar la gente Envigado El partido se ha venido A menos Señoras y señores Envigado comenzó Manejando el partido Se le veía mucho más Que en Nacional Incluso llegó con Henry Mosquera Por algún costado Sobre todo el izquierdo Y poco a poco Nacional fue manejando Pero se ha disputado más En la zona de volantes Señores Esto sigue Cero por cero Cuando estamos completando Ya 26 minutos De la primera parte El balón por elevación Va a rebotar Tiene que meter la esférica O lo pierna Sebastián Gómez El capitán del cuadro Aseguraba Sebastián Danovi Vanguero para Alvaro Angulo Sobre la zona izquierda Volvió para Danovis Ahora la va soltando Entregando corto Va jugándose En la individual Jason Guzmán Y otra vez Hacia el fondo Empieza otra vez El recorrido Desde la parte posterior Y es preferible Jugar desde el fondo Para evitar rifar Entregar equivocadamente La pelota A ver si la juega Para Danovis Después de Vanguero Mal pase de Vanguero El balón lo dejaron Otra vez En el callejón perdido El callejón de las ánimas Porque nadie llega A esa pelota A buscarla Es que es muy claro Si no funcionan Los volantes Poco van a funcionar Funcionan los extremos Prácticamente Les ganaron la pelota Va entrando desde el fondo Moreno Se fue Moreno Se cerró primero En la salida Iba por ella Eber Valencia Pero se cerró primero El que salía Era En Manuel Olivera Que se le tira hasta el tren Y marcó por abajo Quedó golpeado El jugador del cuadro verde Hay que reconocerle a Olivera Él cierra todo Él apaga todos los incendios Él trata de corregir a todos En la zona de atrás Incluso a los laterales A su central Porque es un par de nervios Lo de angulo Realmente Complicado Si es difícil Porque además Si bien puede conocer la posición No ha venido jugando bien Ni siquiera Como el lateral izquierdo Que por esa posición Fue que lo trajeron Al cuadro verdolaga Y está incómodo Y eso se nota A lo largo del desarrollo De este partido Porque se pueden confundir Los roles en este momento La nómina de suplentes Que tiene Atlético Nacional Joven Hamilton Aldair Quintana J. Calperlaza Alexander Mejía Carlan Barrera Andrés Andrade Ruggeri Blanco Y Jai de las Prillas La de Envigado La tiene usted Señorita García Con el número uno Santiago Londoño Carlos Ordóñez Gilmar Celedón Andrés Aranzazo Luis Díaz Daniel Arcila Y Deiler Córdoba Le recuerdo que El pelado se llama Andrés Jiménez Aranzazo Y le colocan El segundo apellido Primero Sí señor Siempre el segundo apellido Le ponen Es nacido en los Estados Unidos Pero es de la cantera De Envigado Allá está el gran Pedro Sarmiento En el 2010 Fue técnico Del cuadro de Envigado Hizo sufrir Pero sufrir A Juan Fernando Quintero Porque no lo colocaba De titular Y cuando lo puso De titular Porque la tribuna Le exigió Fue donde lo lesionaron Mire usted Le está haciendo un favor El balón está En la mitad Para que Manuel Oliveira Sea el encargado De dominar Toca para Dorlan Pabón Ahora jugó para Palacio Condor Y a correr No El balón llega Primero a las manos De Felipe Parra Sobre los 29 minutos Como el viejo teléfono 29-20 Recorrido De la primera parte El marcador Cero para Envigado Cero para Nacional El clásico joven Se juega Sin problema Todavía Sí Sin problema Lo cierto Es que necesitamos Los problemas Pero en alguna De las áreas Nacional carece De talento Aunque lo tiene Ese talento No lo maneja Porque está dependiendo En el son Palacios No puede ser Tiene que ser El mismo Jason Guzmán Mejor dicho Está cantado El ingreso A dejarla en barrer Sí señor El mismo Andrés Andrade Es que no produce Nada nacional Con el balón En sus pies Depende mucho De los pases largos Mientras que El Envigado Pues luce Un tanto cómodo Entendiendo que Le sirve más el empate Para recostarse Otra vez Atlético Nacional Porque Pacho Baez Le jugó la pelota En corto De Noreña Y ahora va a ir afuera Sobre la banda lateral Todos los tiros libres Son de coordinadora Y que no le falte Que no le falte Ir a su motel Santorini Antigo motel punto cero Su mejor encuentro En Medellín De lunes a viernes El almuerzo es gratis Va nacional Va saliendo Atlético Nacional El que la recibió Quien fue Danovic Vanguero Después del Daniel Mantilla Y ahora cae por toda la mitad Con Gómez No con Gómez no El que quedaba parado Por ahí era Guzmán Jason Pero vuelven a entregar mal Y otra vez Hernán Que barbaridad Entró todavía con la cabeza Como se llama Con cabello negro Y ahora ya está Canosco del todo Y se le va a caer El cabello Si sigue de esa forma Porque vea Lo de Guzmán Increíble Lo de Palacios También lo pone en duda Y mejor dicho Va Orlan Por favor Ahora se tiró el jugador No sé si la marcó El asistente No la marcó Y le dieron tarjeta Por la falta A quien a Daniel Londoño Si pero es afuera Es afuera La falta Del muchacho La falta La falta evidentemente Es afuera Para Daniel Londoño El defensor No mejor Para el número 30 Para Henry Mosquera El extremo Es la segunda tarjeta amarilla Para el envidio En la tercera del partido Y ahí pues Aprovecha el contacto Gerson Candelo Para lanzarse Pero me parece que Hay que tener más ambición De buscar la pelota Va a cobrarse el tiro libre El tiro libre De coordinadora Un zurdo va a cobrar Le va a hacer Danovic Vanquero El del remate Y con él está Dorlan Pabón Y un poco más atrás Se para El jugador Jason Guzmán Este nacional Ha trabajado Los tiros de Medezan Ya La colocó Danovic Pero veo a Dorlan Con unas ganas Le moverá la pelota Le tirará Para Danovic Sigue chispeando Aquí Sobre la capital De la montaña Los hombres Se abrazan Bailan Un bolero De Carlos Arturo Con el tribo América Por allá En la zona del área Por ahí Muy juntos Muy pegaditos Le va a cobrar Ahora se retiró Jason El 17 Arrancó El remate Venía muy bien Reclamaba mano No había Reclamaba mano No había Van a mirar Reclamaba mano Si el jugador La paró Con la mano Vendrá al bar En esa jugada Fue un remate Que lo devolvió El jugador Del cuadro De Envigado Pacho Váez Creo Creo que La sacó Con el codo Da la impresión De que Ya están dialogando Ahí Aquí el bar Claro Eso lo revisan Todo por el bar Incluso la gente Para mirar el bar En la tribuna Porque todo el mundo Saca conclusiones Un remate violento Del señor Dorland Pega entre la mano Y Ya tiene Ya tiene que entrar A analizar Si obviamente Le pegan la mano La separa Si La separa Sutilmente Y es para Tiro El lanzamiento De los 12 pasos Vamos a ver Si llaman o no Lo están revisando En este momento Está Mauricio Pérez El encargado Del bar Ahí haciendo El diálogo Con el juez Central del compromiso Y sería lo único Importante En la llegada De Atlético Nacional Este remate De media distancia Frente al jugador De Envigado Finalmente Tiene El de la mano Entonces Francisco Váez El paraguayo Creo que es el número 23 Bueno y si no se la cobramos La Pacho Váez Si señor Bueno aquí estamos El bar Señora Si señores Charlina Aprovecha Alberto Podemos resaltar La labor Que está haciendo Envigado Porque vemos Que tiene Una muy buena Referencia A los jugadores Donde tiene una buena Referencia Los tiene marca Hombre a hombre Y eso está evitando Que Nacional Puede atacar Y realizar las jugadas O crear jugadas Dentro del terreno De juego Es labor Y punto para Envigado Si Es importante destacar Eso Ha sido muy férreo Muy sólido Envigado En el tema defensivo Al chequeo bar Posible penal Todos a la expectativa Seguramente En caso de que lo piten Será Jefferson Duque Para buscar su gol Número 7 Don David Fernando Aprovechemos Porque la gente Llega poco a poco Al estadio Si señor Ya Buena asistencia Si señor Motel Santorini Con el clima Motel Santorini Antiguo Motel Punto Cero Ahora totalmente Remodelado Te ayudamos A crear momentos únicos Con nuestra amplia variedad De habitaciones especiales Servicio y decoración Vive la experiencia Motel Santorini El mejor ciclo de encuentro En Medellín Penal 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 Por la posición Que tomó el árbitro Joven Nos enseñaron Que Burro Mocho La ha techado La posición Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para Daniel Londoño El número 33 Del envidado Football Club Mucha atención Podría abrirse el marcador Y llegaría el gol Centenario De Jefferson Duque Quien toma ya la pelota Y la pone en el manchón blanco Se cobrará Contra ¿Sabe dónde está el pecado El jugador? Él tenía El Apreto Pero después se paró Justamente se paró El El brazo lo se para Claro Cuando el El balón viene No, pero es que Donde uno no le ponga Si quiere el brazo En un remate Y le pegue un poquito Más abajo Se va a desparar La casa de una vez Lo que pasa es que Ya analizan En ese caso Analizan Cómo fue el movimiento De todo el cuerpo A ver si hubo intención O no de tocar la pelota Muy bien Pero aquí Don Vixmar Santiago Ha notificado A Jefferson Duque Señores Separa Duque Contra el Arco Sur Esta fecha Jueves Primero de Septiembre A las 8 y 7 minutos De la noche Para completar Los 100 goles Si lo logra El gol del Centenario El gol 100 El arquero De 1'84 Felipe Parra Del Peñol Antioquia Se va a saltar Un poco sobre Y a moverse Sobre la línea De Cal Va a cobrarse Arrancó Jefferson Se frenó Tiro al marco Gol 100 Gool 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 De Jefferson De Jefferson Duque De Jefferson Duque La camiseta 100 para el goleador Salió a celebrar Una pelota Se frenó Incluso antes Peligrosamente Le mostró le diseñó el camino por donde iba el balón en el minuto 36 y la pelota va al fondo de la red casi que agónicamente en una jugada que le permite celebrar al goleador que ahora se abraza con su técnico Hernán Darío Herrera lo mismo que con Pedro Sarmiento y de paso le manda un guiño también a Pizzi restrepotados ellos están en el corazón del jugador como fue ese gol como fue ese gol como fue el gol si sufrido el coro sufrido contra el palo de la mano derecha señoras y señores para el goleador Jefferson Duque que llega a su gol número 100 el arquero es demasiado pequeño yo no sé dónde tiene los 1.90 porque incluso se lanza se tira sobre la derecha y no alcanza a llegar al balón mucho más rápido obviamente el balón que la humanidad del cancerbero del cuadro de Envigado uno por cero gana nacional en lo único importante en ataque del partido el cobro del tiro de penal sí señor número 100 el gol número 100 para el jugador Jefferson Duque uno de los mejores ejecutantes de tiro de penal en el cuadro atlético nacional y destraba la idea futbolística de este partido y ojalá en favor de atlético nacional lo más importante va sumando 3 puntos y el segundo en la tabla de clasificación del fútbol colombiano con 15 unidades y queda como tercer goleador histórico de atlético nacional con 100 anotaciones en Marjanta pelamos por tu seguridad y la de los tuyos con el mejor equipo humano y el mejor servicio del país Marjanta frente al centro de eventos la Macarena bueno sigue relatando aquí el espectacular del fútbol señores ya para 38 para 39 minutos después del gol lo logró celebrar jubilosamente y eso abre mucho más la expectativa de lo que tendremos este partido es aplazado este se debía de jugar en plena época de feria de flores la fecha número 7 pero el estadio estaba adecuado para un concierto estaba para el tema del concierto los goles de Duque le tengo el dato 78 por liga 12 por Copa Colombia 4 por Superliga 3 por Libertadores y 3 por Sudamericana vistiendo la camisa del Atlético Nacional si señor con Nacional ahí están los 100 goles los 100 goles están ahí el goleador por lo menos en esta época porque el goleador principal con mayor número de anotaciones está Víctor Hugo Aristizábal con 206 goles y el segundo John Jairo Trelles con 131 anotaciones y el tercero Duque Duque cuarto Gustavo Santa con 99 y quinto Humberto Turrón Álvarez con 98 con Humberto Álvarez el Turrón jugador de exposición que tuvo el fútbol nuestro en la época donde no había nada diferente a lo que hacían los jugadores en el terreno de juego el tiempo de juego pasa en el Atanasio van ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, ay! van a expulsar ¡ah, no, no, no! no, no Bismarck le manoteó muy feo el técnico de Nación de Envigado ¿verdad? y es una paradoja ¿no? ¡ay, ay, ay! por la forma bueno pero esta tarjeta amarilla entonces para Alberto Suárez el técnico del equipo en Vigadena sí se molestó ¿y por qué se molestó? porque estaba perdiendo seguramente sí buena respuesta pero ya lo hayas todo pero porque este enfiaderado está con los de la curva está molesto pero es característico del ser temperamental hasta las ruedas de prensa en fin como un pecoso cast eso está bien la pelota viene por la mitad del terreno ¿por dónde está saliendo? el cuadro Atlético Nacional una vez más a marcar uno por cero está el marcador aquí en la capital de la montaña señores partido que se debía de jugar en la época de la feria de las flores la fiesta de la fiesta de las flores aquí en el jardín de América que es la capital de la montaña el momento de continuar construyendo de volver a creer y dar ese paso en coordinadora vamos juntos compartiendo y disfrutando la pasión por el fútbol contigo vamos juntos coordinadora motel Santorini antiguo motel punto cero ahora totalmente remodelado te ayudamos a crear momentos únicos nuestra amplia variedad de habitaciones especiales servicio y decoración vive la experiencia motel Santorini el mejor sitio de encuentro en Medellín teléfono 228313 motel Santorini solo para mayores de 18 está buscando la salida siempre el cuadro Envigado Fútbol Club pero es un equipo duro este Envigado buen equipo bien trabajado por lo menos a Nacional y a Medellín le hace bien siempre buen partido arriba Kevin Mier y las manos del arquero se aproximan al útil y ya el balón le quedó a él podría decir que hasta antes del gol venía haciendo mejor las cosas Envigado porque había estado más disciplinado más aferrado a su idea de mantener la pelota y había sido incluso un tanto más propositivo pero el fútbol es con goles Nacional tiene la ventaja y un Envigado que no se rinde En 42 minutos del compromiso primera parte el marcador 1 por 0 gana Atlético Nacional se levantó la pelota Santi Jiménez la metió abajo el arquero Kevin Mier sale y se aproxima de nuevo al útil y a la pelota le pertenece todos los tiros libres son de coordinadora y que no le falte que no le falte ir a su motel Santorini Antigomotel.0 su mejor encuentro en Medellín de lunes a viernes el almuerzo es gratis que me dice señorita García hablando de fechas aplazadas este mes hay otro concierto acá en el estadio Atanasir el 23 de septiembre se presenta Mana por eso Nacional jugará el día 25 un lunes en este estadio bueno y cuando está el balón a la zona central los hombres del cuadro Envigado Fútbol Club sobre el 43 tendremos uno de reposición unos 2-3 minutos que se pueden haber perdido con el VAR en la raya lateral está el control y el dominio ahora para el equipo Envigado Fútbol Club el que viene del sur de nuestro Valle de la Burrá del bello Valle de la Burrá o como decía el piropero Víctor Prieto Castro cuando debutó con nosotros aquí en Todelar decía en el Valle de la Burrá decía hombre por Dios está el balón a la zona central en el Valle de la Burrá decía el piropero hay mucha burra por acá a salir al anticipo una pelota que recupera Emanuel Oliveira entregaron mal queda con el propósito equivocado en la jugada viene en la acción una pelota que va pasando rápido para Diego Moreno se le acomodó Nelson Palacio le quitaba la pelota y la juega ahora para Dorlampabona engancha Dorlampabona si adentro eso es falta se paró dos veces ahora volvió y cartón amarillo le dieron al número 5 el que iba pasando de largo por ahí o sea la cuarta tarjeta amarilla del partido para Embigadú esta vez para el número 5 Santiago Noreña en dos tiempos primero lo cuñó Rojas y luego Noreña y ahí el juez y dice paren el balón y hay tarjeta amarilla pero mire lo que hace el técnico salía de la ropa y sus muchachos también unos peladitos salía de la ropa porque ellos se parecen al papá pero y por qué si había falta y no es cierto claro totalmente dos faltas dos faltas sí es decir ahí a cambio de una tarjeta le perdonó una y además temeraria porque es que una cosa es interponerse con el cuerpo a la trayectoria del balón y la otra es mandarle una patada como la que hizo Noreña yo no sé por qué se molesta ahí está el balón servido ese apellido Noreña un apellido muy muy exitoso no solamente en la medicina sino también en el fútbol tres minutos de reposición lo dicho tres minutos de reposición para el partido en Bigado Atlético Nacional ¿se acuerda usted? claro Juan Camilo Noreña inclusive pues agueros también central de Bigado me tocó en esa época de Juan Camilo Noreña y hoy lo hace este pelado Andrés Noreña Santiago Noreña Juan Camilo Noreña hoy envía un brillante médico ya le voy a decir cuál es su especialidad fuera de lugar ya está marcada la jugada es otorrino laringólogo como su difunto tío el doctor Mario Noreña Muñoz y como su señor padre que es un gran otorrino indudablemente gente que ha dicho tanto por la medicina y por la salud oral si se puede llamar de alguna manera esto a estos dos profesionales y luego también a Juan Camilo que paralelo a su carrera de futbolista estaba estudiando medicina si además uno no entiende como Juan Camilo era era saguero central porque tienen que ser rudos fuertes temperamentales era toda una madre todo un señor todo un caballero el gran Juan Camilo Noreña ahí lo tiene usted y recibió también el apoyo de una fonaudióloga sensacional la mejor fonaudióloga del mundo la doctora Clara Marlene Casas Ruiz el balón está en la zona central señores por ahí está empujando el envigado fútbol club arriba el pase Gerson Candelo la devolvió envigado se aproxima cae para Henry Mosquera le da salida tocando la pelota Mosquera después de Londoño y ahora al fondo viene con Diego Moreno la va a jugar Diego pasó desde atrás Mosquera le juega en corto hace con Hernández la jugó por toda la mitad ahí está Zapata no no pudo se aproximó llegó Santi Jiménez la levanta otra vez al punto penal y reventando con fuerza llegó el jugador Jason detrás de él estaba aquí Nelson Palacio fue el que alejó ya pasó el primero estamos en el segundo minuto en Mar Llantas pelamos por tu seguridad y la de los tuyos con el mejor equipo humano y el mejor servicio del país Mar Llantas frente al centro de eventos la Macarena uno no entiende como le cuesta Nacional pero le cuesta demasiado un equipo como Atlético Nacional que la verdad a pesar de todo tendría que ser muy superior a ese cuadro de Envigado va Envigado nuevamente va a cobrarse ahora con tiro libre balón acomodado siempre a favor del Envigado en la diadema central que da contra el arco norte del Ataracio se levanta la pelota al plato penal por ahí no alcanzó bien la está vacando por donde sale después de Sebastián y ahora con Dorland Dorland gira prefiere transitar para Gerson Candelo el árbitro ha mirado el cronómetro va a dar por terminado el primer tiempo aquí en el estadio Ataracio Girardot ya se van a completar los tres minutos de reposición asignados por el central el señor Vixmar Santiago y ahí lo está haciendo el gira busca el centro y ahí está señores marcando la jugada final de esta primera parte con gol de Jefferson Duque su gol número 100 con Nacional por la vía del penal a los 36 minutos gana Atlético Nacional al envigado Fútbol Club y este primer tiempo lo ha relatado el espectacular del fútbol Jorge Eliezer Campuzano el narrador de todos y es hora de volver a sentir de volver a vibrar y de regresar a las emociones detrás de cada minuto en coordinadora vamos juntos cuando compartimos y disfrutamos la pasión por el fútbol contigo vamos juntos coordinadora área metropolitana del valle de Aburrá futuro sostenible que tu afan en la vía no acabe con la vida de los animales silvestres como iguanas zarigüellas serpientes zorros y ardillas déjalos pasar salva vidas y disfruta de la naturaleza área metropolitana del valle de Aburrá futuro sostenible motel santorini antigo motel punto cero totalmente remodelado te ayudamos a crear momentos únicos con esta amplia variedad de habitaciones especiales servicio y decoración vive la experiencia motel santorini el mejor sitio de encuentro en medellín teléfono 322-8313 motel santorini solo para mayores de 18 años el análisis de estos primeros 45 minutos está con Alberto Kenguan Gómez Alberto Kenguan Gómez el comentarista de Colombia con la verdad y punto y punto bueno amigos termina el primer tiempo acá en el estadio de Atanasio Girardot este partido aplazado y nominando una libreta de apuntes de lo poquito que uno puede apuntar no encuentro nada yo no encuentro un remate minuto 34 el señor Torlán Pabón toma la pelota le pega muy fuerte y da en la mano el señor Daniel Londoño para decretar el tiro de penal y después cobra Jefferson Duque y marca la diferencia el 1 por 0 en una jugada fácil con algo de peligro y riesgo porque definitivamente el arquero Felipe Parra nunca llegaba a ese balón pero fue muy lenta el balón sobre el palo de la mano derecha de resto para contar decía un gran futbolista que cuando se consigue la zona de volantes se marca diferencia y hoy ni Envigado ni Atlético Nacional lo han hecho en un futbol que ha pasado más por las obligaciones que por los derechos ambos yendo a buscar la obligación y cuela es la obligación de Nacional y Envigado no perder y entonces cuando usted busca en este deporte no perder pues simplemente lo único que hace es evitar que el contrario juegue y se olvida de jugar eso ha pasado el partido de hoy Nacional no juega y Envigado no juega para ganar Nacional hace muy poco por ganar y Envigado hace muy poco por ganar y vuelvo y repito el futbol no depende de los técnicos depende de los jugadores cuando uno juega el futbol y entra a un angramado de un estadio o una calle o donde usted le adquiera va y pone condiciones a través de su fútbol porque le encanta como los artistas que le den los fanáticos un aplauso y hoy no podemos aplaudir en el primer tiempo a nadie a nadie porque el fútbol se limitó a la lucha en la zona de volantes donde Iván Rojas coloca condiciones al lado del pelado Juan Manuel Zapati Moreno y por parte de Nacional lo propio va a ser Sebastián Gómez del Son Palacio y el perdido de todos el talentoso Jason Guzmán no aparece y le da la respuesta a Hernán para que le diga venga a Jarla entre usted solucionen algo porque necesito talento uno necesita ideas uno necesita la cabeza para pensar y por eso perdidos los extremos de Nacional porque a Dorland no le llega el balón y Dorland se desespera y entonces tiene que irlo a buscar y por eso el choque de Dorland Pabón con cualquiera de los defensores Mantilla no es protagonista porque no sale Vanguero por su zona y menos tiene quien dé un pase quien lo alimente ofensivamente por ese costado izquierdo y Nacional se limita al fondo a recibir cualquier balón de ping-pong que hace la zona de volantes de Envigado en la salida que tiene Moreno o Zapata porque Henry Mosquera comenzó muy bien atacando la zona de Gerson Candela pero finalmente se desapareció y Eber Valencia el exjugador de Independiente no se ha visto y por eso tampoco funciona Jesús Hernández hoy en el primer tiempo se escuchó a Jefferson Duque porque cobró el tiro de penal y llegó a su gol número 100 pero el resto Duque tampoco ha hecho nada dentro del partido porque nadie lo alimenta y cuando Nacional sale por las bandas hay centros sí todos los que quiera del señor Torlán Pabón incluso de Gerson Candela pero a cualquier parte en el fútbol uno no puede salir por salir uno tiene que salir buscando colectivamente que un centro sea un pase en vez de un centro a lollazo donde casi siempre gana o Noreña o Aes los dos centrales del cuadro de Envigado amigos uno de este deporte que ha variado mucho y que hoy en día se miran mucho los resultados y que se miran mucho las estadísticas y que se olvida de lo lírico de lo bonito lo bello lo estético del fútbol hoy no podemos hablar acá y me parece que el que ha perdido más se llama Atlético Nacional porque es el equipo superior el que tendría que colocar las condiciones frente a Envigado Envigado hace lo suyo unos muchachos de la cantera que ven un equipo fuerte al frente con un nombre impresionante llamado Atlético Nacional y ellos simplemente buscan regular como el técnico los manda simplemente regulan y tratan de no perder y no dejar jugar a su rival pero Nacional tendría que hacer lo contrario Nacional tendría que salir a proponer a jugar y a crear muchas oportunidades de gol cosa que no lo ha hecho porque le ha faltado talento del medio hacia arriba y no ha tenido nada de los delanteros del cuadro verde que han hecho cuatro hoy juega cuatro en el fondo dos volantes de marca uno que sale más que el otro hoy sale más Palacios que el mismo Sebastián Gómez el volante creativo para mí el volante que en el fútbol tiene que ser mucho talento Jason Guzmán no funciona y sin Guzmán no funciona no funciona nadie del medio para arriba laterales muy quedados en Nacional ni Vanguero ni Candelo Candelo lo hizo dos o tres veces centros a hoyazos sin nada que ver salió por salir improductivo realmente el ataque de Atlético Nacional y ni que decir de Envigado amigos la película ojalá cambie para la etapa complementaria porque de fútbol muy poco muy poco muy regular el primer tiempo que gana Nacional un gol por cero frente al cuadro del Envigado Alberto Kenguan Gómez el comentarista de Colombia con la verdad y punto y punto con Camil y Tom Gómez si está nomás que más que evidenciado la irregularidad que tiene nuestro fútbol profesional colombiano porque quien es hoy segundo en la tabla de posiciones no está haciendo un buen juego si va ganando pero a qué costo bajo qué circunstancias en qué formas y hoy Nacional no tiene un panorama muy claro es un equipo como del montón un equipo plano que tiene escasez de dinámica especialmente por quien está llamado a ser la generación del juego porque como mencionabas Alberto si no genera Jason Guzmán entonces el equipo está quedado y por eso depende mucho Nacional de lo que se logre por las vías laterales y en una de esas faltas que se obtuvo por el costado derecho donde ha estado más dinámico el equipo local donde están jugando Gerson Candelo y Dorlan Pabón se genera la falta que cobra Dorlan Pabón y que causa el penal tras el golpe que da en la mano entonces Santiago Noreña con el balón y es ahí donde cambia la historia del partido pero realmente no ha sido un buen primer tiempo en la exposición de lo futbolístico y seguramente Envigado ha estado un poco por encima del Nacional en cuanto a la marcación defensiva se refiere en cuanto a cómo empieza a poblar la mitad de la cancha y entender que este equipo hay que cortarle todos los circuitos de juego y lo ha logrado por eso es que Nacional no produce tanto termina siendo un equipo bastante estirado y a pesar de la victoria sigue sin convencer y durante esta semana uno de los jugadores de Nacional se atrevía a cuestionar que Millonarios pues estaba jugando bien pero que no tenía buenos resultados pero también el fútbol hay que saberlo jugar dar un buen espectáculo para que haya una felicidad completa pero más allá hay que buscar todos esos temas pero si Nacional no funciona bien del todo no quiere decir que haya demasiadas limitaciones en sus jugadores no por el contrario hay que aplaudir también lo de Envigado que con su juventud y algunos hombres que tienen experiencia pues se ha atrevido a buscar algunas alternativas para bloquear a Nacional hacia la marcación férrea hombre a hombre y también la referencia de los espacios que quedan libres para no dejarlo producir pero especialmente reitero lo hace en la mitad de la cancha y por eso por las laterales Nacional es más lúcido a excepción del costado donde está Mantilla porque Mantilla no ha sido tan encarador tan atrevido tan osado para pisar el territorio contrario y tratar de agredir al rival realmente es un partido pobre de oportunidades el Envigado no tuvo ninguna algunos disparos que se fueron por fuera sin mayor peligro y lo de Nacional aunque va ganando todavía le falta mucho para convencer a su público sí señoras y señores partido regular ojalá fútbol en el segundo tiempo vamos con el resumen de este primer episodio que gana uno por cero Nacional con la anotación del señor Jefferson Duque a ver Charlin García el partido inició a las 7 y 30 de la noche Medellín se encontraba a 19 grados centígrados el estadio Atanasio Girardot recibió el encuentro entre Nacional y Envigado por la fecha 7 de la liga colombiana el central del partido es Bismarck Santiago los asistentes Fabiano Orozco y Darwin López la posición del balón fue del 40% para Nacional y 60% para Envigado se cometieron 15 patas 7 para los verdes y 8 para los naranjas se registraron 6 tarjetas amarillas una para el local con angulo y 5 para los visitantes con Zapata Mosquera Londoño Noreña y el director técnico José Alberto Suárez Jefferson Duque marcó su gol 100 y el primero del partido al minuto 37 después de jugarse 45 minutos más 3 finalizó el primer tiempo y esperamos emociones en el tiempo complementario uno en la vida y sobre todo en el fútbol que es de repetición y sobre todo en la parte mental es que es la parte mental la que tiene que evolucionar los técnicos del fútbol colombiano tendrían que haber recogido ese partido ayer vuelvo y lo repito el partido ayer entre Liverpool y el Newcastle que ganó Liverpool dos goles por uno 97 minutos de jugar claro debió colocarlos o deben de colocarlos para que lo vean pero no solo porque corren sino por la parte mental la dinámica la técnica la técnica en el fútbol es que el balón tiene que correr más que los jugadores por Dios si yo estoy en un trabajo me tengo que capacitar todos los días para tratar de ser mejor pero el mundo ha cambiado mucho hoy en día el término se capacita es más prestigioso que lástima pero uno ve a estos muchachos que les da por ejemplo en el tema de Nacional porque el tema de Migado vaya y ve son muchachos de 20 21 es una cantera simplemente están buscando la vitrina uno que otro ahí vemos a Yaceras Prilla en el fútbol europeo tratando de hacer otras cositas pero en el caso de Nacional es que es que es Nacional cuando uno juega con esa camiseta tiene que mostrar jerarquía condiciones capacidad no cualquiera juega en Nacional y entonces cuando hay un partido de fútbol y en casa los equipos grandes en casa gustan ganan y golean y tienen que salir a hacerlo puede que gane unos 0-2-0 pero que tenga 8-9-10 posibilidades de gol porque los pelados como en el barrio salen simplemente a no dejarlos jugar y a tratar de demostrar que tienen futuro tienen hambre de fútbol pero los de Nacional están en Nacional y yo no sé cómo no lo aprovechan la meta de muchos Alberto es que la meta de muchos jugar en un equipo como Atlético Nacional y como mencionaba ahorita es que también hay que aplaudir las bondades que tiene Envigado pero es que la experiencia tiene que sacarse a flote no con palabras no siendo pretencioso no simplemente demostrando los jugadores tienen todo mire si vemos uno de los mejores jugadores del partido lo que llamamos hasta el momento puede ser el hombre que ya ha jugado en el fútbol internacional que tiene la experiencia bueno lo que tiene lo pone al servicio del equipo y por eso está respondiendo pero los demás debe ser Nacional más ambicioso jugar con ese gusto con esas ganas es que hay que pasar por encima del rival jugándole bien y se lo dije a Guzmán le dijo al técnico desde el primer tiempo minuto 10 15 o 20 me va a cambiar o no yo quiero seguir descansando se va claro se va se va del terreno de juego ya hay cambio va a entrar el número 10 en Atlético Nacional Andrés Andrade un hombre que quizá para poner el balón al piso puede ser más productivo es un mejor colaborador y bueno esperemos que le vaya muy bien porque necesitamos que Nacional juegue bien aquí todos necesitamos divertir la retina porque es que es un partido a ratos muy soso donde no hay pues como la picardía se necesita picardía se necesita ser alegre hacer una fiesta con el balón para que pague la venida la gente es que uno con 3 puntos no se va contento Alberto no solamente con 3 puntos no se va contento cuando de verdad hay un partido disputado donde los equipos quieren hacer algo más que simplemente ganar bueno y la pregunta es Andrade podrá repartir el juego que reparte Dorland es que Dorland es lento pero es veloz mentalmente es una diferencia Andrade es más un jugador de ir que le propongan también porque incluso es más extremo Andrade lo ha hecho de extremo de volante de primera línea o medio centro como le llaman hoy en día y también hoy lo vamos a ver entonces jugando en esa posición de creador vamos a ver porque alguien tendrá que crear Nacional dependió mucho en el primer tiempo la salida de Palacio y del mismo Sebastián Gómez recupero y salgo y se equivocaban frente al muro de Envigado en Envigado no veo que se mueva nada no sale todavía el equipo Naranca Nacional ya está dentro del terreno de juego entonces la variante Hamilton se retira Jason Guzmán el número 17 y le da paso Andrés Andrade camiseta número 10 en Atlético Nacional en el árbitro ha estado bien me parece a mí en buenas condiciones Bismarck Santiago bueno de pronto lo único es con Alberto Suárez que fue y lo manoteó lo pechó y estos árbitros como que parece que le da miedo le da miedo la tolerancia porque hoy en día les pasa a muchos a muchos nos pasa en este país allá salió en valentón el profe Alberto Suárez no tiene cambios seguramente les pegó severo regaño el camerino no me lo quiero ni imaginar como estaba que hasta los de la Cruz Roja chuparon del regaño no los de la Cruz Roja estaban que pedían una camilla y la funeraria que la funeraria pedían la ambulancia para el técnico porque estaba que le da un infarto va a comenzar la película amigos en el Etanasio Girardot a ver don David Fernando Colmenares si señor todo listo para esta segunda parte aquí en el máximo es el largo deportivo de los antioqueños uno por cero gana Atlético Nacional al Envigado un saludito al Tato Sanir hombre al Tato al poderoso directo y sin barreras para Leonardo Prieto también nuestro abrazo el encargado de toda esta logística para llegar a muchas plataformas digitales y Andrés Sanín Montoya en Buenos Aires Argentina que es el que hace toda la producción para directo y sin barrera lo hace desde Buenos Aires Andrés Sanín Montoya muy bien a ellos a todos el grupo directo y sin barrera bueno se tocó la pelota en la segunda parte y aquí está de nuevo con ustedes y nosotros él es el espectacular del fútbol Jorge Líaz el Campuzano la primera llegada es para Atlético Nacional le pegó Daniel Mantilla en el primer a los veinte qué susto sí, sí pero presente me lo presente me lo a los veintitrés no, creo que me lo presente aquí está Jorge Líaz el Campuzano Jorge Líaz el Campuzano ya llegó quien viene en el rato el fútbol el interprete del gol el campuzano el narrador de siempre espectacular y Azucena linda si quiera la luz ahí está Azucena de Noel Petro del Burro Mocho señores el marcador está uno por cero gana Atlético Nacional que ahora entró con la fiesta y el arco al frente hay modificaciones en la primera pregunta solamente en Atlético Nacional porque se retiró Jason Guzmán el diecisiete y en su reemplazo está Andrés Andrade camiseta número diez y parece que eso le dio algo de a Nacional de intensidad o por lo menos el partido lo veo más abierto porque Envigado tendrá que ir a buscar la puerta de Kevin Mier y Nacional hacerlo con la velocidad de mantilla por izquierda y Pavón por derecha aquí el remate afuera Andrade entonces con la diez afuera Guzmán es que Guzmán le dijo a Hernán sáqueme sáqueme por favor prácticamente que no aprovechen ese soporte hay gente que no sabe lo que tiene hermano y le está dando el tiempo justo también a Andrés Andrade ¿no? jugador de que siente la la necesidad de estar en el terreno de juego vamos al segundo minuto hoy primero de septiembre del 20-22 ganando Atlético Nacional el jugador Jefferson Duque se arrimó a la parrilla de los 100 goles con el cuadro Atlético Nacional pelota que va para Andrés Andrade entra a jugar Andrade en lo que tiene que hacer él que es pelear la pelota por todos los sectores mala entrega la pelota a la lucha sin embargo en la marca cayó primero para dominar Zapata Juan Manuel Zapata del Envigado mirando Juan tocando para Valencia ahora hacia el fondo y el balón para Santi Jiménez toca la pelota Santi Jiménez vamos ya empezando el segundo tiempo aquí en el estadio Atanasio Girardot los equipos están formando así Nacional Nacional está con Kevin bien en la puerta los cuatro defensores Gerson Candelo Emanuel Oliveira Álvaro Angulo y Danovis Vanguero en la mitad de la cacha Sebastián Gómez y Nelson Palacio el creativo es Andrés Andrade los extremos Dorlan Pavón Daniel Mantilla y el delantero Jefferson Duque y el Envigado Fútbol Club el otro equipo del Valle de la Burra Felipe Parra Daniel Londoño Santiago Noreña Santiago Jiménez Francisco Baez el capitán Iván Rojas Juan Manuel Zapata Diego Moreno Ever Valencia Jesús Hernández y Henry Mosquera y no tuvo cambio para el segundo tiempo por lo menos al comienzo del mismo no señor está la pelota de movimiento la terna vitral para el juego de hoy el central del partido es Bismar Santiago asistente uno Fabián Orozco y asistente dos Darwin López está la pelota de movimiento hombre que está golpeado y antes de que venga el comentario de quien Juan Gómez está la voz de David Fernando Colmenare y es hora de volver a sentir de volver a vibrar y de regresar a las emociones detrás de cada minuto en coordinadora vamos juntos cuando compartimos y disfrutamos la pasión por el fútbol contigo vamos juntos coordinadora sexta tarjeta amarilla para Envigado esta vez para Diego Moreno el número 13 cinco jugadores en la cancha con amarilla y el técnico también está bastante condicionado este equipo y el Nacional no tiene ninguno tarjeta amarilla no si señor la de Marangulo a Marangulo correcto número 77 y está la pelota en la mitad del terreno por ahí está saltando Andrés Andrade la toca la peina no no la peinó pues bueno la peinó con el zapato para tocar el balón dejándola por la derecha un balón que lucha por ella Juan Manuel Zapata parado Iván Rojas el capitán la dominó el Envigado Fútbol Club y ahora van acomodando la salida con Jesús Hernández Chucho Hernández sale el venezolano tocó y cambió para Ever Valencia el viaje es del muchacho del Envigado va cargando Ever Valencia buscó por el frente toca el centro atrás tiene que jugar en la combinación de Moreno después de Moreno pasó Jiménez balón que rebota y está Atlético Nacional en la parte posterior Daniel Mantilla que algo le dijeron porque vino a marcar claro no y tiene dos partidos tres partidos muy buenos el ¡epa! que remate le metieron de afuera el jugador Jiménez el que estaba parado Santiago Jiménez una pelota que casi le saca el aire al arquero Kevin Mier le apareció de un momento a otro un bombazo en el área de los 5.50 rebotó en el pecho y salvó a Nacional y es lo más importante en ataque en todo el partido de Envigado el lateral el derecho Santiago Jiménez remate le pica antes de llegar al arquero y se vuelve peligroso ojo con los laterales ojo con la salida de Envigado que es muy productiva y un equipo que muestra que tiene media distancia sobre todo en los laterales le fabricaron aquí una jugada con tiro de esquina a favor del Envigado Fútbol Club se va a cobrar como tiro de esquina pero con una cara de saque de banda que saque de banda a favor del Envigado Fútbol Club El señor Motel Santorini Antiguo Motel Punto Cero ahora totalmente remodelado te ayudamos a crear momentos únicos con nuestra amplia parada ¡Epa! Y ahora perdóname porque aquí otra vez el Envigado volvió con un cañonazo que Inmanuel lo estaba esperando paraba Olivera de Laza en delante de Angulo con Moreno el que soltó ese latigazo y la pelota al tiro de esquina otro tiro de esquina este sí apúntelo Tiro de esquina Es el tercero del partido el segundo para Envigado Se va a cobrar ¿Qué le dirían? Ever Valencia cobra ¿Y qué le dirían a los jugadores en Envigado? No, pero el regaño fue tanto que le dijeron vamos a hacer lo nuestro Cobró Ever Valencia va el arquero mete la palma de la mano y al tiro de esquina por el otro lado después de Kevin Mier otro tiro de esquina a favor del Envigado Fútbol Club Tiro de esquina Es el cuarto del compromiso tercero para Envigado y lo va a levantar Juan Manuel Zapata responsable de las dos opciones de larga distancia Me parece que es Olivera el que está tendido en el gramado del estadio lesionado Envigado salió a poner condiciones porque primero fue Nacional en una jugada a los 20 segundos donde Mantilla es un remate que se fue a escasos centímetros de la mano izquierda del Cansalbero Parra y después Envigado con ese remate del señor Santiago Jiménez que Vice Estrella en el pecho de Parra ha sido mejor el segundo tiempo por lo menos el inicio del segundo tiempo que el primero área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible si vas por un avión donde transita fauna silvestre disminuyó tu velocidad salva vidas y disfruta de la naturaleza área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible una atropellada que es peor que la una motocicleta estás pasando por el medio el que está atendido es Emanuel Oliveira cae mal y por eso está ahí todavía no se recupera por eso no se reanudan las acciones ojo que es otro zaguero central y nacional ahí si quedan baladas lo único citaron a ver peladito Jaker pero perlaza ves ya se recupera el argentino va a cobrar el cuadro naranja va a cobrarse ese argentino yo dije ahora que uruguayo es ahí vecino del río de la plata del estuario más grande del mundo el valor arriba los puños del arequero Kevin Mier sacó el rebote cae vuelve otra vez la esperaba para el impacto el jugador Londoño y a la raya final otra tiro de esquina para el envigado quinto del partido cuarto para el envigado y mire nacional los profesores de nacional no están ganando el cabezazo Iván Rojas va a cobrar Rojas se levanta Hernán Darío Herrera les ha notificado a ellos con Diego Moreno y Iván Rojas los que están trabajando por ese lado viene Vixmar Santiago para hablar con la gente claro no se puede dejar someter por el envigado nacional tiene que ir a buscar el valor están muy explosivos los jugadores vamos a tener que mandar a los muchachos del anti explosivos ahí va la pelota cerradita están muy calientes los jugadores unos y otros los de envigado y los de Atlético Nacional la pelota que vuelve otra vez a rebotar y otro jugador que va al piso lo está esperando por ahí quien iba por ahí Alvaro Angulo quedó sin aire le sacaron el aire no sé si le viene el estómago o un poco más abajo y ahí es donde comienza el inmenso dolor oígame oígame Motel Santorini antiguo Motel punto cero ahora totalmente remodelado te ayudamos a crear momentos únicos con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales servicio y decoración vive la experiencia Motel Santorini el mejor ritmo de encuentro en Medellín teléfono 322-8313 Motel Santorini solo para mayores de 18 años tiro de esquina la pelota no había salido vino el cabezazo del jugador en Manuel Olivera y la devolvió todo esto lleva más de 4 minutos o 5 jugándose solamente en el arco sur tiro de esquina tiro de esquina sexto del partido quinto para envigado tiene Nacional contra las cuerdas lo tiene por allá acomodado se va a cobrar el tiro de esquina lo va a hacer Riván Rojas se cerró un buen remate cerrado totalmente y todos los jugadores de la Nacional que estaban detrás de la línea del balón están ahora tienen que salir apurados cuidado con esa pelota que Noreña domina Baez la esperó y finalmente volvió con el capitán Rojas que es el que levanta un mal peligrosa esa jugada si la logra dominar volvió otra vez Nacional va el contraataque y es una réplica de Daniel Mantilla jugando Daniel Mantilla dejando para Donovic Vanguero Mantilla en el piso queda el balón en pase corto va el rifle Andrade amaga el rifle levantó la vista y encontró a Candelo parado por la derecha después de Candelo Palacio se acomoda Palacio la levanta de Picabarra una pelota que aterriza cabezazo Baez Parra el arquero que sale primero a los 11 minutos y se queda con el útil David Fernando Colmenares esta es una transmisión de Radio Red Mundo Deportivo y Social en enlace con Vivoce Estéreo punto com la radio del futuro hoy en Miami Estados Unidos arranca de nuevo el equipo naranja va con todo el equipo del sur del Valle de Aburrá con todo está caminando por ahí Chucho Hernández jugaba Chucho Hernández dejó para Ever Valencia maga Ever Valencia vuelve con Chucho Val venezolano ahora pasa un remate de afuera y otro cañonazo de Juan Manuel Zapata señores el que le calentó los guantes a Kevin Mier en la muestra del fútbol que quiere hacer Alberto Suárez rápido veloz cuando Envigado tiene el balón hasta 6 y 7 atacan y por eso dejan tantos espacios que no hace Nacional salir rápido es un equipo muy lento y por eso le da a la posibilidad de repliegue a Envigado pero Envigado le ha ido marcando territorio a Nacional y además esa discreción que tiene hoy Nacional pasa por la primera línea de volantes ni Palacio ni Sebastián Gómez han sido tan lúcidos especialmente los de Sebastián Gómez que estábamos acostumbrados a que fue un hombre de mayor proyección al ataque hoy no está tan nítido el jugador en Marllanta velamos por tu seguridad y la de los tuyos con el mejor equipo humano y el mejor servicio del país Marllanta frente al centro de eventos la Macarena los golearos de los encuentros entre Nacional y Envigado son Nader Morantes con Envigado 8 goles Víctor Uparis y Zabar con Nacional 6 anotaciones Jefferson Duque con Nacional 5 goles y Edinson Perea con Nacional 5 anotaciones el recuento completo de quienes han visitado han sido los eternos visitantes de la red entre estos dos equipos Don Juan Guillermo Múnera en la ciudad del sol en la ciudad de Miami la pelota al centro hoy en directo y sin barreras para todos el juego al centro y esta es RCN Radio Red 7-10 AM desde el estadio Atanasio Girardot una asistencia no fue la mejor yo creo que la gente bueno varias cosas pasaron llovió ¿no? o llovió ¿cierto? llovió antes del partido muy buena asistencia para el día para la hora pero no sé con la lluvia tantas cosas pero tenemos que 20.000 personas hoy no alcanza pero para el fútbol colombiano es una muy buena asistencia en Bogotá están felices porque habían vendido 21.000 boletas para el próximo fin de semana y por acá pasamos de largo cada rato indudablemente y ahora viene el clásico también el próximo domingo en las horas de la tarde a las 6 de la tarde será el clásico aquí en la capital de la montaña 6 y 10 de la tarde Medellín el local nació al visitante 6 y 10 de la tarde con la paciencia y habrá ingreso para las barras de los dos equipos sí sí señor los dos equipos pueden ingresar sus hinchas eso nos gusta palón por el costado lateral derecho y está permitido el aforo total del estadio ok bueno es un buen dato y con absoluta garantía para la gente que venga a disfrutar del espectáculo del fútbol el juego para Sebastián Gómez ahora con Gerson Candelo va a levantar Candelo la tiró en una diagonal la pelota la metió ahora para tirar un pase corto baja por ella Diego Moreno el jugador del envigado fútbol club sacando Diego esperando a ver Valencia se quiere acomodar también el 8 el jugador Juan Manuel Zapata ninguno le llega ahora y falta contra Juan Manuel se cobra de inmediato el tiro libre de coordinadora y que no le falte que no le falte ir a su motel Santorini antigo motel punto cero su mejor encuentro en Medellín de lunes a viernes el almuerzo es gratis para que se acomode el joven Alberto Ken Juan Gómez uno no entiende Jorge Elías era nacional cuando tiene el balón no va hacia adelante sino que casi siempre es hacia atrás no es para comenzar una nueva jugada pero siempre hacia atrás hacia atrás hace el fútbol demasiado lento y por eso estos muchachos le quitan el balón tienen la posesión del mismo el tiempo de juego pasa el tiempo en el Atanasio 15 minutos recorrido de la segunda parte el marcador nacional uno en Vigado cero Radio Red Radio Red mundo deportivo y social aquí en la capital de la montaña nacional va al contragolpe que daba Pacho Baez el paraguayo es el que se bate en el fondo buscando el balón y siempre el dominio a favor del representativo naranja ahora ahí está la posesión del balón mi hermano Hamels 61% para Envigado 39% para Nacional atípico por demás porque Nacional siempre ha sido el dueño de la pelota cuando juega de local y lo está dejando crecer y eso no puede ser bueno es hora de buscar no sé a quién uno dice Garland pero de pronto entra Garland también a caminar y no es esa la idea y cuando hablo de caminar no es andar un paso con otro es caminar caminar mentalmente a ver don David Fernando oígame el alcoholismo es una enfermedad alcohólicos anónimos le puede ayudar las 24 horas en el teléfono 604-448-4390 alcohólicos anónimos y grupo el refugio en el sector de Galería de San Diego están a su lado quien en este momento es el líder de Nacional quien es el que lleva la batuta el que exija a sus compañeros creo que falta mucha comunicación en el equipo verde para poder ser efectivos tiene que acomodar nuevamente el servicio el balón acomodado para que cargue el envigado cuidado que el balón viene para Ever Valencia se le metió al área lo espera Danovic cuidado amagó tiró la pelota rebota y ahora el impacto del 8 otra vez le pegó suelto Zapata pero ya está invalidada la jugada Olivera estaba atento para salir a marcar está golpeado Olivera a la altura del pecho me parece está pidiéndole al arquero Hernán está molesto también con quien con Mier con Mier está molesto con Kevin Mier me parece con todo debe ser con Gómez con Palacio hombre ese él lo conoce Juan Manuel Zapata que tiene el 8 y ese pelado Diego Moreno tiene una muy buena media distancia y hay que también mirarlo de Jiménez y lo de Londoño los dos laterales y le están dando toda la posibilidad para que rematen de media distancia y en esos rebotes por poco le queda a Hernández afortunadamente saben fuera de lugar mire ya le está diciendo mire el profesor sería distinta porque mire fácilmente lo permeó el Bucalamanga en el compromiso anterior y hoy el Envigado ha tenido posibilidades entonces el tema defensivo nacional pasa por un momento completo vamos nacional que hay que ganar este partido David Fernando la temporada 2022 del fútbol profesional colombiano está en marcha asiste al estadio y apoya a tu equipo Di Mayor el fútbol está en todas partes pasando la pelota llegando por ella Chucho Hernández la soltó Chucho Henry Mosquera el que va a tomar el control del útil pero lo pierde vuelve otra vez Atlético Nacional van quedándose con la huella marecada en el zapato porque por ahí dibujan en la acción vamos aproximándonos a los 20 minutos de la segunda parte 1 por 0 con gol por la vía del penal el gol 100 de Jefferson Duque con la camisa de Atlético Nacional está ganando el cuadro verde al Envigado que siempre le hace buenos partidos a los equipos de la capital de la montaña pero sobre todo a Nacional porque es que es una vitrina internacional no es Nacional y acá se muestran los jugadores realmente miren la posesión del balón es mucho más para el cuadro de Envigado hace rato la tiene el cuadro de Alberto Suárez tomando atrás Ever Valencia va el jugador Hernández el que la tocaba el balón rebota sale por ella Danovic Vanguero y la devolvió sobre la raya lateral vuelven otra vez desacomodar el servicio en movimiento corto los hombres movimiento de manos los hombres del cuadro de Envigado Fútbol Club ahí están parados más en el saque deja la pelota para que finalmente vaya a producir la jugada que no veo muy bien ese Emanuel Oliver hace rato se está sobando un poco arriba de su estómago tiene un golpe no sé si es el brazo pero la verdad no se encuentra muy bien porque muestra algunos signos de dolor el brazo derecho lo tiene recogido no sé si tiene cabestillo ahí sí sino que se cayó mal ahorita en esa acción puede ser y ahí está complicado fatal para Nacional fatal porque perdió al señor Castro no el hijo de Verónica sino a Cristian y aquí tiene el problema con Olivera en la parte sí porque está en una fusión muy complicada para el saguero central el tiempo de juego pasa en el Atanasio Girardot con 20 minutos caminados 20 recorridos de la segunda parte el marcador Nacional 1 Envigado 0 Radio Red Radio Red esta es Radio Red RCN 710 AM Mundo Deportivo y Social el gran esfuerzo y ahí tiro de esquina para Envigado séptimo del partido sexto para Envigado ahí es donde se traduce la intención de ataque del visitante ahora va a cobrar quien va a levantar Valencia Ever pero con una mano uno no se puede mover en el área vamos a ver eso es ser irresponsable consigo mismo claro ahí están los hombres del Envigado se cobra pelota cerradita vuelve al tiro de esquina repite el Cornelio porque estaba Álvaro Angulo llegando por antes que Álvaro estaba Jefferson el que vino y cabeceó y la devolvió otra vez al tiro de esquina tiro de esquina octavo del partido el séptimo para el equipo naranja otra vez Ever Valencia el cobro y a ver si le cambia lo va a tirar corto no lo va a tirar abierto va a tirar cerrado cerrado y al área pequeña por ahí lo tiró sí señor por ahí cerrado cabezazo arriba el marcho gol 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 ¡Gol de Pacho, de Francisco Máez, el paraguayo, el del lago azul de Ipacaraí! Se levantó a la salida del córner de Evervalencia, el tercer tiro de esquina consecutivo y embocina la pelota en la puerta de Mier. No sé si el arquero se quedó sembrado, lo sobró, incluso una mala salida del arquero no alcanzó a llegar al sitio. Y el balón se va a la red, a los 22 minutos empata el clásico joven aquí en la capital de la montaña. ¡Como fue ese gol, King Juan Gómez! ¡Como fue ese gol, como fue el gol! El paraguayo le demuestra a los agueros de Nacional que hay que ir a atacar el balón. ¿Cómo es posible que los defensores centrales, bueno, los libera, es entendible, tiene un brazo, no puede saltar. Y si no puede saltar, tendría que salir del terreno de juego. Tendría que salir, puede ser el bastión o lo que sea, pero tiene que salir. Y le da la posibilidad al paraguayo que se levante al barangulo, ni lateral ni central, no va a atacar el balón. Le gana la posición el arquero quieto y listo. El empate se veía venir así a rato porque el que tiene el balón pone las condiciones. El que tiene el balón pone las condiciones. Y acá Envigado le ha demostrado a un Nacional que no tiene respuesta futbolística que le está manejando el partido. Y el señor Andrade no ha sido solución tampoco. Miren, el 63% de la pelota la ha tenido el Envigado en este segundo tiempo. Un equipo que se ha tocado, se ha divertido y le ha hecho daño a Nacional. Y ya le marcó el empate y quiere más. Y por aquí me dicen que los compañeros de Wynn marcaron como autogol de Álvaro Angulo. Sí, la verdad es confusa la jugada porque Álvaro Angulo salta del tiempo y lo gana el jugador Francisco Álvarez. A ver por aquí la pelota va Daniel Mantilla, pasó de largo, le cae para Dorland, le va a pegar Dorland. La estalla Dorland en el cuerpo del capitán Iván Roca. A mí que no me hablen del capitán sino del intendente joven. Y la pelota se fue hacia la raya final. ¡Tiro de esquina! Noveno del partido, segundo para Nacional, ya se cobró. El pase atrás al bienedor, la... ¡Tiro! La pelota se fue. Abierta. A la raya final. Con todo fue ese impacto. Con poca inteligencia, por demás, porque intenta lo que le salga a Dorland Paola en este caso. Producto también del desespero y la impotencia de ver cómo dejaron crecer al equipo rival que ha tenido ya. Incluso, si sigue así, pues podría estar perdiendo Nacional el partido. No reacciona el equipo verde. Es hora de volver a sentir, de volver a vibrar y de regresar a las emociones detrás de cada minuto. En coordinadora vamos juntos cuando compartimos y disfrutamos la pasión por el fútbol. Contigo vamos juntos, coordinadora. Y la responsabilidad, Jorge, le va a hacer. Es de los jugadores. Es que los que juegan son los jugadores. Y en el terreno están lo mejor que tiene Nacional en la nómina titular del 2022. Bueno, ahí está la señorita García. El último resultado que se registró entre estos dos equipos, Nacional y Viga, uno por uno, fue el 23 de octubre del 2019. Tres años ya. Con este resultado Nacional vuelve a ser octavo del fútbol colombiano con 13 puntos. Cae del segundo puesto con la victoria parcial al puesto número 8. Qué barbaridad. La pelota viene para Dorland. A ver, pero no baja la Guardia Nacional. No puede Dorland. Dorland tampoco metió la pierna. Pelota rebota, entra, choca, sigue. Luchando por ella Dorland Paolo no alcanzó. Henry Mosquera fue el que bajó. Ahora va el envigado a la carga con Chucho Hernández. Uno por uno el marcador. Apareció primero Sebastián, el capitán. Después de Sebastián Gómez. Jugando con Nelson Palacios. Y ahora con Andrés. Es Andrade el que tiene que recorrer el teme, el terreno medio. Falta sobre Andrade. Los jugadores se calientan. No pasa nada. A ver, don Ken Juan Gómez. Sí, Andrade no tiene por qué molestarse. Tiene que entregar el balón. Sabe que hay que entregarlo de una porque el rival cuando transporta mucho, ahí lo muerde, lo pisa, lo saca del contexto. Va otra vez Nacional. Motel Santorini. Antiguo Motel.0. Ahora totalmente remodelado. Te ayudamos a crear momentos únicos con nuestra amplia barriera de habitaciones, especiales, servicios y decoración. Vive la experiencia Motel Santorini. El mejorcito de encuentro en Medellín. Teléfono 322.8 y 313. Motel Santorini solo para mayores de 18 años. Felicitaciones a Luciano González. Se ha ganado la lotería. Mire usted que bien lo de Luciano. Compró publicidad en el estadio Atanasio Girardot. Luciano González sequea. Y eso nos alegra por un compañero y un amigo. Un gran comentarista de esos picosos que tiene el departamento de Antioquia. Ha comprado publicidad aquí para que le anuncien también a él aquí dentro de las vallas publicitarias de la Atanasio. Ahora la van a ver. No me miren así. Es que es así. Porque por partido vale 20 millones. Ahí sí. ¿Usted cree que ya no lo tiene? A mí Mario. Bueno. En algo hay que gastarse la pinta. A mí Mario. Está más guardado que... Luciano lo tiene. Ahí está. El balón dominándolo otra vez. ¿Quién va corriendo por ella? Sebastián Gómez. Se tira Sebastián. Daniel Mantilla. El partido todavía no agarra. El ritmo que quiere. El vuelo envigado. Se hace fuerte. Y el dominio es importante para el cuadro verde otra vez. Cayó para Danovis Vanguero. Le tapan el camino a Danovis. Jugó ahora para Sebastián Gómez. Es el que va transitando. Queda parado Andrés Andrade para hacer de rebote, de pivote para el dominio. El árbitro Wismar se tiene que salir porque estaba estorbando en la jugada. Y le cayó para Dorland. Después de Dorland Danovis. Después de Danovis la marca y la pelota otra vez. A la zona posterior con Álvaro Angulo. A quienes le están endilgando la jugada también de gol. La pelota que viene para Danovis. Bueno, la bajó Danovis. Tiró. Centro cruzado. No alcanza. Primero parado Noreñano. Pacho Baez. El que vino para rechazar y dominar la pelota. En dominio. El minuto 28 del partido. Tiene el balón nacional pero es improductivo porque no hay movilidad. Nadie se muestra. Nadie marca el pase. Y por eso quien maneja el balón del cuadro verde no tiene a quien darle el pase. Hay que buscar. Y yo no sé. El problema en el banco de nacionales. Si meten a Harland. Entonces a quien saca. Habría que bugársela. No sé. De pronto hasta el mismo Duque. O Dorland Pavón. Vamos a ver. Uno por uno. Y Alberto Suárez sigue cabezando. Cabezando. Se le cayó el pelo del todo. Al profe Alberto Suárez. Esta es una transmisión en vivo. Un enlace internacional con mi voz estéreo punto com. Ahí en Miami, Estados Unidos. El Coco Cárdenas. También visítenos en Instagram y Facebook como Mundo Deportivo y Social. Transmite Radio Red de RCN. Y es hasta, bueno, parece en básquetbol. Porque cuando pasa cualquier cosa en el terreno, van todos los muchachos a pedirle orientación a su técnico. Miren, van todos. Son buenos muchachos. Son juiciosos. Y eso que ya Serás Prilla hoy no está jugando en el cuadro de embigado. Muy bien. Y en nacional. Véalo. Uno por allá. El otro por allá. Oye, pero está bien. Está bien refrescar la memoria, la idea de lo que les pidió el técnico en este caso. Miren. Vamos a clarificar entonces qué pasa. Ah, bueno. Termina siendo autogol la jugada con la que empata el equipo. Sí, pero yo no vi el gol Abaes. ¿Por qué? Porque él cabecea la cabeza de Álvaro Agurlo. O sea, que hizo carambola. Sí, hizo carambola. Le pega en la cabeza al uno y de totastás se va con la cabeza del otro. Cuando la pelota va dirigida al alco. Sí. Viene Harlan Barrera en Atlético Nacional. Lo mismo que el jugador 17. Oh, va a Aider Asprilla. Ah, sí, señor. Aider Asprilla, el 37. Sí, señor. El uno en delantero y el otro también. Transmite Radio RDRCN. Y Marjanta, velamos. Por tu seguridad, vida de los tuyos. Con el mejor equipo humano y el mejor servicio del país Marjanta. Frente al centro de eventos, la Macarena. Bueno, Olivera por encima. Ya se le arregló la mano después del gol. Y ahora sí los cambios en Nacional. Ingresa Harlan Barrera, el número 7. En reemplazo del 15 de Nelson Palazzo. Harlan Barrera, 26 años, volante y es procedente del Junior. Y se retira Jefferson Duque, el número 9, con su gol número 100. Y aquí ingresa Exciter Asprilla. 19 años delantero y es canterano del cuadro verde. Lo veo bien a Herrera, lo veo bien a Herrera leyendo. A ver si el pelado Asprilla se gana ese puesto, por Dios. Y Carlan se puede juntar un poquito más. Me imagino que Andrade va a estar un poco más atrás, al lado. O en la línea del señor Sebastián Gómez. Y a ver si hay más manejo. Vamos a ver. Señoras y señores, se recompone el partido. Quedan de este solamente 14 minutos. El alcoholismo es una enfermedad. Alcohólicos Anónimos le puede ayudar a 24 horas en el teléfono 604-448-4390. Alcohólicos Anónimos y Grupo El Refugio en el sector de Galería de San Diego están siempre a su lado. Reiteramos, hay un hombre que ya lo mandaron al banco, que fue al autor del gol hasta este momento. De Jefferson Duque para el cuadro Atlético Nacional. La pelota en las manos de Kevin Mier. Saca Kevin Mier, asegurando por Andrés Andrade la corrida de Andrade. Harlan se le quedó a la parte lateral o a la parte central. Ahora pasó muy bien Andrade. Y fue inteligente la jugada. Con Dorlan ahora quedó Andrade. Va a amagar, está en el área, juega atrás de tacón. Se cayó Harlan. Se cayó Asprilla. Se cayó Kyder Asprilla. Porque era una jugada trabacada. Era gol de Nacional. Totalmente y colectivamente que pase de Pavón. Al señor Andrade. El centro, el taconazo de Harlan. Le quedó Asprilla. Qué diferente a Faustino. Porque Faustino la primera la embocó. Y este pobre Haider se cayó. A ver, David Perrón. Señores, hora de volver a sentir, de volver a vibrar. Y de regresar a las emociones detrás de cada minuto. En coordinadora vamos juntos cuando compartimos y disfrutamos la pasión por el fútbol. Contigo vamos juntos, coordinadora. Y está Alberto Osvalde dando indicaciones y confía plenamente en la plantilla que escogió esta noche. Porque van 78 minutos y ningún cambio. Y tiro libre de coordinadora. Y que no le falte, joven. Y no le falte ir a su motel Santorini. Antigo motel punto cero. Su mejor encuentro de Medellín. De lunes a viernes. El almuerzo es gratis. Sábado y domingo no hay almuerzo. Pero este lunes habrá mondongo. El almuerzo lo tiene que llevar usted, joven. Ahí va. Almuerzo y comida. Bajón a la zona central. Van recogiendo la falta. Está cantada, otra infracción, otro tiro libre. Otro tiro libre de coordinadora. Y que no le falte. Y que no le falte ir a su motel Santorini. Antigo motel punto cero. Su mejor encuentro de Medellín. De lunes a viernes. El almuerzo es gratis. El chef de Santorini es de apellido Gómez. Está llevando la pelota. Tienen que buscar siempre en la salida. Los hombres de Atlético Nacional se quedan. Ya Nacional hizo tres cambios. No ha hecho ninguno. El equipo de Envigado. Eso demuestra la corta nómina que tiene Envigado. Y la confianza. Bueno, los muchachos han respondido bien. Esa es la gran verdad. La gente del Envigado ha respondido muy, muy bien. Es un muy buen equipo. Hoy en el partido trabajado, buscado, luchado, peleado. Contra el campeón del fútbol colombiano que es Atlético Nacional. El día lunes lo vimos jugar frente a Jaguares. Y Jaguares estuvo para hacerle cuatro o cinco goles a este equipo de Envigado. Lo que pasa es que ellos sí se preparan realmente para este tipo de partida frente al cuadro Atlético Nacional. Por eso no hay que subestimar a nadie. No, imagínate, por Dios. Ahí está la grandeza del hombre. No se mide por su tamaño, decía Napoleón. El balón está diferente a lo que pensó el burro joven. Está para cobrarse el tiro libre. Felipe Parra, tiro libre de coordinadora. Y que no le falte. Que no le falte ir a su motel Santorini. Antiguo motel punto cero. Su mejor encuentro desde el fin de lunes a viernes. El almuerzo es gratis. Por la salida central, Kevin Mier va caminando apenas. Buscando por dónde va. Apenas camina, toca la pelota. El marcador está uno por uno. Está en la octava posición nacional. Con el gol que le marcaron. Se ve, cayó otra vez a la tercera. Fíjate, árbitro. Señor, amarilla. Había que sacarle amarilla a Iván. ¿Iván Rojas tiene amarilla o no? Sí, señor. Tiene que sacarle la roja. No le puede perdonar. Un agarrón acá. Indebido frente a Jarlán Barrera. Y se queda tranquilo. Corregimos, no tenía tarjeta amarilla. Pero se la termina perdonando. Cuando se prepara ya la primera sustitución en Envigado. Vendrá Daniel Alcina. Va nacional peligroso. Ahí la tomó de media vuelta Andrés Andrade. Y el balón se fue por arriba. La raya final. Ahora viene el primer cambio en el Envigado Fútbol Club. Se retira con tarjeta amarilla. Henry Mosquera, el número 30. Le da paso a Daniel Arcila. Cabiseta número 11. 20 años centro campista y es canterano. Otro canterano, señores. Acá el señor Andrade la mandó por encima. Había que pegarle hacia abajo. Y le pegó arriba. Casi que saludando el tablero electrónico. Amigos, pasa el tiempo. Pasan los minutos. Y hay desconcierto en algunos jugadores de Atlético Nacional. Don David Fernández. Hotel Santorini, Antico Motel Punto Cero. Ahora totalmente remodelado. Te ayudamos a crear momentos únicos. Con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales. Servicio y decoración. Vive la experiencia. Motel Santorini, el mejor sitio de encuentro en Medellín. Teléfono 322 83 13. Motel Santorini. Los que vienen, a ver cómo dice. El que corre primero a salir en Vigado. Moreno. Abre Moreno. Tiró para Daniel. Es Arcila el que va a tirar otra vez. El balón recogido y moviéndose. El Envigado que es el que está dueño del balón, joven. Claro, le maneja el partido. A lo ancho, a lo largo. Ese manijo, ese pelado zapato increíble. El de Moreno. Muy bueno realmente la zona de volantes. Quien gobierna la zona de volantes gobierna un partido. Y Envigado se lo ha gobernado a Nacional. Y aquí va Andrade. Vuelve Andrade. Otra vez dándole movimiento. Ahí lo agarró. Otra vez lo vuelve y lo toma. Sigue entrando Andrade. Tirando la pelota. Esperando a Esprilla. Haider va. Delante de Haider. Está parado primero para marcar. Santinoreña y afuera. Raya lateral. 38 minutos. El partido ya en la agonía. En la agonía para que lleve el balón. Carga Dorland. Levantó Dorland. Y el balón se va a ir hacia el otro lado. Casi hasta la zona sur. Hoy Dorland piensa que está jugando en el Alejandro Echavarría en el vacacional donde comenzó a jugar. La tira pero a cualquier parte. Todo lo que tiene Dorland para darle al fútbol todavía. A ver, don David. Esta es una transmisión de Radio Red. Mundo deportivo y social en enlace. Conmibosestereo.com. La radio del futuro hoy. En Miami, Estados Unidos. También estamos con directo y sin barrera. Va por elevación sacando la pelota. Que lo ve el pase a la mitad del campo. Quien está por ella primero dándole movimiento después de... Y ahora se lanzó al ataque. Definitivamente quiere ir y comandar. Danovis Vanguero va a comandar el ataque. La pelota la jugó. Entregando para Dorland. Amagó. Dejó en el camino a dos. Va a buscar el tercero. Quedaron cuatro. La tiró por el otro lado. Para Daniel Mantilla. La levantó. Vanguero llegó y cabeceó primero. Delante de la Estabanoreña. Tiro de esquina. Lo dieron. Corner a favor del cuadro verde. Tiro de esquina. Décimo de partido. El tercero para Atlético Nacional. El coro lo va a ejecutar Dorland Pavón. Se dio cuenta que Dorland que sí puede. Es una extraordinaria. Se la dejó a Mantilla y se equivocó en resolver. Porque había que pegarle duro y abajo. Va a cobrar Pavón Dorland, número 88. Está detenido el partido. Hay un hombre desvigado. El terreno del juego ya se va a colocar de pie. Y se prepara Andrés Aranzazo para ingresar. Pero primero irá el tiro de esquina. Van a cobrar el lanzamiento de esquina. Primero a favor del cuadro Atlético Nacional. La pelota quedaba en el borde del área. Excepción de Baez, que fue el que rechazó. Le cayó el rebote para Daniel Mantilla. Ahora va con Dorland. La tocador. La va para Daniel. Entró. Rebotó la barca de Jiménez. Y balón afuera. Raya de fondo. El tiempo de juego pasa en el Atanasio. Cuarenta minutos de la segunda parte. Radio Red RCN. Mundo Deportivo y Social. El marcador está uno por uno. Substitución verdolaga. Se retira a Daniel Mantilla. Camiseta número dieciséis. Ingresa Ruggieri Blanco con el veintinueve. Veintitrés años delantero y su equipo anterior era el unión Magdalena. Y Marllanta pelamos por tu seguridad y la de los suyos con el mejor equipo humano. Y el mejor servicio del país. Marllantas. Frente al centro de eventos. La Macarena. Va de nuevo. Equipo nacional. No, que todos corren hacia atrás. Asprilla lo mismo que los compañeros. No ha podido. A ver qué hace la jugada Dorland. Les martilla por allá arriba. Altísimo. Entra otra vez a pelear. Asprilla. Él es Asprilla. El remate de afuera. Como venía le pegó, ¿sabe quién? En Manuel Oliveira. El hombre que soltó ese remate. Y el balón voló. Por encima del horizontal. Bueno. Asprilla por lo menos. Asprilla como le dicen en Europa. Hacia atrás. Y Oliveira la mandó. Le pegó muy por debajo. Se pierde. Una buena posibilidad de Atlético Nacional. Me da la sensación de que les pega con el borde interno. Por eso la pelota se demora en caer. Y es una buena posibilidad. Inteligencia ahí la de Asprilla para servirle la pelota. Y efectivamente. Borde interno. El balón toma mucha altura. En una buena llegada cuando se empieza a agotar el tiempo. Ahí está. Ya la gente de antiexplosivos cumpliendo subvención. Por allá está el teniente Andrés Marín. Que ha bajado también. A ver qué es lo que pasa. Que por qué no estalla esa bomba. Que tiene que estallar en el arco rival. Un remate corto. Le pegó forzadito. Sin problema dejarla en la mano del arequero. Que se dobla Felipe Parra. Y el balón le quedó. Señores. Van 42 minutos. En el minuto 42. Otra vez Pavón. Otra vez Pavón. Insistiendo. Tomando aire. Por lo menos Pavón Andrade. En esa pequeña sociedad. Hacen algo. En el ataque de Atlético Nacional. Vuelve. Recupera el verde. Como dice Mario Múnera. El engrase. La hora del engrase. Con Alonso. Con Alonso. En el mismo sitio. Y a la misma hora. Y en la libocina. Para que todo salga correcto en el día de hoy. El hombre de Coppe Bombas. Hoy no hay pegue. No, no, no. Hoy no hay pegue. Va solito. No, no. Quisiéramos pero no. Ah, quisiéramos. Ah, no. Pero es que esta chica como bien. Bueno. Alonso Valderrama. Es hora de volver a sentir. De volver a vibrar. Y de regresar a las emociones. Detrás de cada minuto. En coordinadora. Vamos juntos. Cuando compartimos. Y disfrutamos la pasión por el fútbol. Contigo vamos juntos. Coordinadora. En el minuto cuarenta y tres. Arcila la tiró. Envigado quedaba desarmado. Salió nuevamente Manuel Oliveira. Asistencia. Atención. La asistencia fue esta. Esta es la bomba. Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y dos aficionados. Tenía razón mi compañero. Uy, se le salió a Oliveira. Se le zafó la cadena a Oliveira. Que entró para rematar. Entraba solo. Que don Manuel liquidado en la jugada. Venga su comentario. Don Alberto Ken Juan Gómez. Ay, Padre Santo. Que acaba de perder el argentino. Que se fue al ataque en un centro. Del señor Andrade. Pega en un contrario. El balón sobre un lado. Y recuerdo don Pedro Pablo Álvarez. Que por esa jugada que en paz descanse. Sacó a más de uno de Atlético Nacional. Aquí no van a sacar a Oliveira. Pero perdió el gol del triunfo de Nacional. Cuando hay cambio en Envigado. Sí señor, ingresa Andrés Jiménez Alanzazzo. El número 26. Se retira Diego Moreno. Camiseta número 13. Andrés, 22 años centrocampista. Y él es también canterano. También se va a retirar Ever Valencia. El número 7. Y le da paso al 24. Gilmar Calderón. 24 años centrocampista. Y es otro de los equipos que hacen parte del equipo. Celedón. Gilmar Celedón. Sí señor. Lo vimos entonces. Celedón. Ese es Celedón. Como aquella. Gorgito Celedón. Sí, Gorgito el que cantaba la piragua. Ah, entonces Celedón. No, yo sé que no. Alberto, mire. En esa última acción que tuvo Nacional. Es increíble que el que llegue a rematar. Es increíble que el que llegue a rematar. Sea el defensor central. Cuando hay jugadores del medio campo. Incluso delanteros. Que tienen que llenar esas posiciones. Y es ahí donde pasa. Olivera no es un rematado. Cuatro minutos de reposición. Tiene toda la razón. El zaguero central. Fue el único que les causó el dolor de cabeza. Allí a. Claro, ahí está. Tiene razón mi compañero Alberto Quenguara. El cantó la piragua. En la fiesta de los 15 años de la sobrina. De Jorge Oñate, joven. Y la pelota va a la zona central. Con el permiso del maestro José Barros. Ahí la tiene usted. Roja. Amarilla. Amarilla. Roja. Hay Harlan. Pero, ¿qué te está pasando? Harlan. Mire. Tarjeta amarilla clara. Y viene. Le llaman la atención. Y dice, mire, mire como protesta. Se sale de la ropa. Entonces el árbitro dice, ¿cómo? Venga para acá. Doble. Tarjeta amarilla. Hace en el semáforo. Y es roja. Y responsabilidad total. Para un hombre que ingresó. Y no marcó diferencia. Pero lo único que le ha marcado fue con indisciplina. Y le acaba de dañar el clásico más a Herrera. ¿Cierto? Ay, sí, señor. Pensando en ese compromiso del domingo. Bueno. Se va el maestro Carlán Barrera de la discusión. Porque es el maestro de la discusión. Lo del bútbol Carlán Barrera se va sin hacer nada. Mejor escuchemos a don David. Oígame, sí. Motel Santorini. Antiguo Motel .0. Ahora totalmente remodelado. Te ayudamos a crear momentos únicos con nuestra amplia variedad de habitaciones especiales. Servicios y decoración. Vive la experiencia. Motel Santorini. El mejor sitio de encuentro en Medellín. Teléfono 322.83.13. Motel Santorini solo para mayores de 18. Bueno, pero el árbitro central, el señor Bismarck Santiago. No por acá. Acá tiene toda la razón con el señor Carlán Barrera. Pero se dejó manotear de Alberto Suárez como le dio la gana en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo al pelado Iván Rojas. Primero le dejó hacer una falta como quiso. Y después otra frente a Andrés Andrade. Ni se miran Herrera, ni se miran Carlán. Ellos saben que están enojados. Y por eso se va a jamblar derechito al fondo del vestuario. Ahora que entré a... ¿Qué me va a decir? Eso está como cuando la mamá lo miraba a uno y le decía ahora entró yo a la casa. Jorge Elias. Mi mamá no me miraba, me miraba con el cable de la plancha. Ahí, Dios. Está. No se iba a prender, por Dios. Uno ya sabía que le iban a cascar, ¿cierto? Jorge. Me metía de la cama y desde allá me sacaba mi viejito que hoy es mi compañía más grande. Ah, desde el cielo, señores. Otro cartón amarillo. Bismarck Santiago. Se le descompuso el partido a Santiago por lo que decía ahora mi compañero Ken Juan Gómez. Se dejó manos ya antes del primer tiempo y ya luego le midieron el aceite para el segundo. Tarjeta amarilla para Ruggeri Blanco, delantero Atlético Nacional. Recordamos en los próximos partidos, Nacional será visitante en este estadio contra Independiente Medellín el próximo domingo a las 6 y 10. Y el clásico joven entre Envigado y Águilas será el martes a las 4 de la tarde. Que cobró el balón arriba en un partido improductivo futbolísticamente para el cuadro Berrolaca, lamentablemente. Aquí se pierde una posibilidad de estar mejor ubicado en la tabla general de posiciones del fútbol colombiano. Van a hacer otro cambio en el equipo de Envigado. Ahí va Ruggeri punteando la pelota, le saca la pelota, la empujaba. No, la querían, era el que iba, llegó hasta el centro, remató de zurda. El balón se fue a la raya final. Y grita por ahí porque el balón salió a la raya. Otro cambio. Un aficionado, un aficionado aquí enloquecido con la salida de Angulo por el costado izquierdo. Se retira el número 23 Jesús Hernández el delantero en Envigado y en Taylor Córdoba. 21 años delantero y también escanterano. Oiga, con la salida de Angulo en esa demostración yo lo pongo mejor de extremo. Lo pongo mejor de extremo porque atrás no me rinde, lo veo que rinde un poco más arriba y lo ha hecho. Y de extremo, pero eso ha sido aficionado, se enloqueció con Álvaro Angulo. Con el número 29 entró, entonces entra Dayler Córdoba. Se agotan los minutos en este compromiso. Ya va técnica. Quieren poner a correr aquí a... El aficionado se va a funcionar hasta en la repetición. A ver si es pronto lo meten en la repetición. A ver si lo empatan el partido. No, si lo ganan. Está empatado el partido, uno por uno. Ya se va a acabar. Y ya con esto, claro, ya estamos los cuatro minutos, ya vamos para cinco. Porque hubo una jugada adicional y fue la expulsión y tal. Entonces hay más tiempo. Otra vez el balón afuera. Otro servicio. Envigado uno. Nacional uno. El próximo, el clásico será el próximo día domingo. Seis de la tarde. Y dos equipos bien necesitados para acabar de ajustar. A ver quién juega más regular. A ver, tendrá que venir... La taquilla la hace Independiente Medellín, ¿no? La taquilla es del cuadro rojo. Va a ponerse la pelota en movimiento. El saque lateral. Juega Jiménez. La levantó al borde del área. Y va a un remate a ras de piso. Muy cerca el palo. Daba la impresión que alguien celebraba por ahí. No. Se asustaba porque la pelota pasó muy justa. Buscando la ratonera derecha. Esto aquí va a terminar. Aquí va a terminar. Terminó. Uno por uno el marcador. Señores, ha terminado el partido hoy. Primero de septiembre. Jueves. Primero de septiembre del 2022. Los goles. Jefferson Duque. Por la vía del penal. Su gol 100. A los 36 de la primera parte. Y el empate a los 21. Autogol. Aunque estuvo Pacho Baez también ahí en la jugada. Pero se lo dieron a Álvaro Angulo. Como autogol. Señores, ha terminado esto. Y el marcador uno por uno. De mi parte, gracias por permitirme llegar hasta ustedes en el relato de este compromiso. De las emociones mismas que él nos puede generar. Generar y hasta la invitación hasta el próximo día domingo. Cuando tendremos el clásico de la fecha de clásicos en todo el país. Pero aquí en el Atalacio será la fecha del clásico Atlético Nacional Independiente Medellín. Independiente Medellín Nacional. A todo. Gracias. Buenas noches. Queda todo el equipo trabajando para ustedes en la parte final. Noventa minutos de fútbol con el espectacular Jorge Eliezer Campuzano. Amigos, ha relatado al espectacular del fútbol Jorge Eliezer Campuzano. El empate uno a uno entre Atlético Nacional y el cuadro del Enviga. Aquí hay varias cosas que decir. Los jugadores de fútbol son los que hacen que los partidos funcionen o no funcionen en el terreno. Y el fútbol no se trata de correr. Hay que ser inteligente. Nacional no fue inteligente con el balón. Le prestó la pelota en Vigado de principio a fin. Y los peladitos que se juegan siempre un partido aparte. Porque es el hambre y la necesidad del fútbol de tener un futuro mejor. Y qué más que frente a Atlético Nacional. Hoy se lo jugaron en el estadio Atanasio Binardo. Este partido es la repetición de muchos tantos partidos de fútbol de Envigado acá en este estadio. Acá siempre que juega Envigado y más frente al cuadro Atlético Nacional. Es un equipo que hay que ponderar cómo es con oficio, cómo es de trabajo, cómo es de recursivo, cómo es de veloz, cómo es de atacante. Igual le siguen prácticamente al libreto de su técnico Alberto Suárez. Todo lo que ellos quieren. Un equipo rápido para recomponer en defensa. Un equipo rápido para salir. Un equipo que enreda en la zona de volantes. Un equipo que cuando quiere profundizar lo hace. Y más con un rival que a mí me parece que un rival que funciona muy lento en el terreno de juego. Porque lo desconozco el segundo tiempo que vi en la ciudad de Santa Marta. Lo desconozco el primer tiempo frente a Bucaramanga. Donde fue un equipo más colectivo. Este Atlético Nacional hoy salió con dos volantes de primera línea. El caso de Palacios y el caso de Sebastián Gómez. Que colocó a Guzmán para saber si ese muchacho que trajeron de Envigado. Daba otra cara diferente y el manejo de la zona de volantes. Pero no fue así. Un equipo que funciona cuando Dorland quiere funcionar. Que funciona cuando Mantilla quiere funcionar. Porque el resto, incluso hasta el mismo Jefferson Duque, desaparecidos. Parecen islas aparte. Cada uno trata de buscar su recurso. Su solución dentro del terreno de juego. Y no han podido entender que el fútbol tiene que ser colectivo. Que parte de lo individual hacia lo colectivo. Pero en Nacional cada uno trata de hacer su fútbol. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando Nacional la tiene cualquiera de los jugadores de Nacional. En vez de ir hacia adelante, hacia la puerta contraria. Se retroceden. Buscan la puerta de mierda. Y transportan tanto que le dan la posibilidad al contrario. De quitarles el balón. Y más con unos pelados. Eso es igual que cuando uno jugaba en la calle. Cuando uno jugaba en la calle, los pelados siempre, siempre a los demás. Siempre a los grandes. Pues les estorbaran los partidos. Los superaban. ¿Por qué? Porque el pelado tiene más ganas. Más temperamento. Es más pocoso realmente. Y eso ha demostrado en los muchachos de Envigado. Que fueron superiores futbolísticamente al cuadro Atlético Nacional. Yo diría que incluso termina el partido con algo de angustia frente a la puerta de Kevin Mier. Porque realmente Envigado tuvo más posibilidades que Nacional. La desperdició, sí. El señor Olivera porque pudo cambiarle la cara al partido. Pero bueno, señoras y señores. A mí me parece que los muchachos de Nacional, muchos de ellos. Hay algunos que tratan de hacer bien su trabajo. Pero algunos de ellos que siguen sin responder y hablarlo por nombres propios. Uno pensaría que es por un partido, puede ser una tarde, una noche mala. Pero ya son muchas tardes y muchas noches malas de muchos de ellos. Hoy regresó Gerson Candelo. Hizo muy poco en ataque. Muy pobre en marca porque cuando lo expuso Henry Mosquera por esa zona, lo pasó. Y el señor Ever Valencia que trae un mal fútbol cuando le pasó a esa zona, incluso por un poco más. Vamos a ver cómo corrige para el Clásico. Porque viene el Clásico de la montaña. Dos equipos muy necesitados. Y yo diría que antes que los resultados muy necesitados, futbolísticamente hablando. Medellín que viene con un bajón impresionante. Con unos errores partiendo desde su técnico a emprender a Nacional. Que necesita la obligación de enamorar a su público, futbolísticamente hablando. Y necesita la obligación en la tabla general de posiciones de marcar diferencia. ¿Por qué? Porque si no marca la diferencia, seguirán dándole duro al cuerpo técnico de Atlético Nacional. Uno, uno en el Atanasio Girardot. En una noche ante más de 19 mil personas acá en la ciudad de Medellín. Oígame, área metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible. ¿Sabías que por las vías que transitas pasan animales silvestres? Si ves uno, disminuye la velocidad. Dejalos pasar. Salva una vida. Garantiza el futuro de la biodiversidad. Área metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Bueno, con esto como queda la tabla general de posiciones, mi estimado Hamilton, si es tan amable. Sí señor, continuado. Porque Nacional baja. Bueno, está muy cerrado ese grupito. No, y muchos son los mismos puntos. Del segundo al décimo, me parece. El primero sí sacó algo de ventana, aunque tampoco mucha, pues. Porque muchos dicen que Millonarios ya juega en la Bundesliga, o que es la Liga Española. No, y son seis o siete puntos para un equipo que realmente se supone que ha tenido una capacidad mucho mayor frente a los otros. Como Junior, como Tolima, como Nacional. Lo del Cali sí no levanta realmente lamentable lo del Deportivo Cali. Y así algunos equipos en el rentado. Mire, es que esta tabla de posiciones está de la siguiente manera. Primero Millonarios con 21, con 15 puntos está. Segundo Unión Magdalena y tercero Santa Fe. Con 14 puntos, cuarto El Pasto, quinto América, sexto Junior, séptimo Once Caldas. Con 13 unidades Nacional y Pereira, 8 y 9. Con 12 puntos, décimo Águilas, 11 es Alianza Petrolera. Con 10 puntos está en la casilla 12, en la equidad, en la 13 en Vigado, en la 14 Jaguares, en la 15 Medellín. En la posición 16, Patriotas con 8. En la 17 el Tolima con 7, 18 Bucalamanga con 7, 19 Cortulúa con 5. Y Cali con 4 puntos, como están las cosas. Una mala racha de dos partidos y te sacan de la clasificación. Sí señor. Y hay que aplaudir porque es una plaza futbolera. La gente demuestra que aquí le gusta venir a fútbol. El promedio de Nacional es muy bueno. En el campeonato y durante todo el año. Igual el del Medellín. Por encima de cualquier ciudad del país. Y lamentablemente no se ven los buenos resultados. Y hablo de futbolísticamente. El problema pasaje es que eso lo cogieron más como un trabajo que como un deporte. Ya no lo disfrutan. Yo no veo muchos jugadores disfrutando eso. Y cuando uno no lo disfruta es muy difícil querer hacer algo diferente. Cuando uno está pensando muchas veces en el salario. En que tengo que correr 4 o 5 metros. Cuando uno no viene realmente a sentir eso. Y quien ha estado en la cancha me entiende. Eso realmente no pasa por otro lado. A ver su balance final. Mi estimado don Hamilton. Alberto. El partido la verdad muy aburrido. Por poco lo pierde Nacional. En el final la tuvo muy clara el envigado. Que tuvo además muchas opciones adicionales en la etapa complementaria. Y es eso. El equipo que el equipo visitante viene quizá a buscar una victoria y se va con un empate. Y Nacional con muy poca ambición. Le faltó mucha ambición al equipo de Erdolaga. Para poder mostrar el esplendor de sus jugadores. Colectivamente le costó demasiado. Se tuvo muy buena marcación por parte de los jugadores Naranja. Tanto en la zona como en el hombre contra hombre. Y por eso termina siendo superior. Es ahí donde no se pueden dar ese tipo de libertades. Para jugadores que ganan tanto dinero. Porque si comparamos los salarios de quienes juegan en Nacional con quienes juegan en Envigado. Seguramente las diferencias serán abismales. Pero más allá hay que sentir la camiseta. Dejar un poco más para que el fútbol sea entretenido. Para que tengan todos la posibilidad de divertirse. Tanto en la cancha como en la tribuna. Hoy Nacional queda en deuda. Porque así hubiese ganado. Así hubiese ganado Nacional. Yo creo que no saldrían contentos para nada sus hinchas. Porque el cómo también importa. La forma también interesa. Y por eso es que la gente viene. Más allá de los tres puntos. Reitero. En la previa del compromiso lo mencionábamos. Y hoy Nacional totalmente en deuda. Porque no hay alegría futbolística. Los cambios no marcan diferencias. Harlan entró. No hizo nada. Se hizo expulsar. Y deja expuesto a su equipo. En el final del partido. Afortunadamente porque Envigado no tiene esos jugadores rimbombantes. Que sean grandes batalladores. Que tengan gol. Esa es la fortuna de que el partido hoy haya quedado empatado. Pero en cierto modo se hizo algo de justicia por cómo se llevó el trámite del partido. Entonces esperamos que las cosas mejoren. Porque vamos a tener un clásico donde vamos a ver quién juega más mal. Vamos a ver quién juega más mal. Y seguramente cambiarán el chip y la mentalidad. Pero todos los partidos deberían ser totalmente iguales. Con las mismas ganas. Con la misma disposición. Nacional queda en deuda. Queda en el grupo de los ocho. Pero esperamos que mejore mucho más. Porque si no vamos a padecer los partidos antes que disfrutar. Los santos tendrán que ayudar muchísimo, señoras y señores. Ni Ruggeri Blanco, ni Aspril. Uy, cómo no aprovechan de esos muchachos. Esa oportunidad de jugar en este Atlético Nacional. Vamos con el resumen de lo que fue hoy la jornada del fútbol colombiano. Partido aplazado. Nacional 1 en Vigado 1 en la voz de Charlin García. El partido inició a las 7 y 30 de la noche. Medellín se encontraba a 19 grados en Tigra. O sea, el estadio Atanasio Girardot recibió el encuentro por la fecha 7 de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional y en Vigado Fútbol Club. El central del partido fue Bismarck, Santiago. Los asistentes, Fabián Orozco y Darwin López. La posesión del balón fue del 43% para los verdes y 57% para los naranjas. Se cometieron 25 faltas, 12 para local y 13 para el visitante. Se registraron 9 tarjetas amarillas, 3 para Nacional y 6 para Envigado. Harlan Barrera fue expulsado al minuto 90 más 1. Jefferson Duque marcó el primer gol del partido al minuto 37. Álvaro Angulo igualó al marcador a los 67 minutos de autogol. Ante 19.442 espectadores y después de jugarse 90 minutos más 5, finalizó el partido Atlético Nacional 1, Envigado Fútbol Club 1. Muy amable Charlene. ¿Cuál fue la figura para usted de este partido, Charlene? De los muchachos de Envigado, me imagino. De Envigado, me parece que Diego Moreno fue muy buen. Él es muy buen jugador, él siempre referente en Envigado. Pero yo puedo resaltar el buen trabajo que hizo Envigado. Porque la marca hombre a hombre evitó que Nacional pudiera realizar jugadas individuales y que pudiera como avanzar o realizar otro tipo de jugadas para poder hacer un contragolpe o enfrentar realmente el portero de Envigado. Envigado creo que leyó muy bien el partido, el técnico lo preparó y me imagino que preparó muy bien al ver otros videos y otros partidos de Nacional, cómo lo podría cerrar. Y eso fue lo que hizo hoy el partido. Ellos lo cerraron y evitaron que Nacional fuera contundente. Digamos que en esa marca zonal se hizo la referencia al hombre, porque recordemos que la marca al hombre, al hombre hace mucho rato terminó en el fútbol, porque el fútbol antiguo se hacía esa marca, pero en la parte zonal se referencia en algunos momentos esa marcación individual. Sí señor, y se veía, inclusive aquí en el terreno, desde la cabina, se veía por momentos muy evidentes, donde se logró observar qué jugadores estaban marcando realmente con a qué otro jugador de Nacional. La marca fue muy contundente, como lo repito, leyeron muy bien el partido y evitaron que Nacional pudiera llegar al arco de ellos. Muy bien, muchas gracias Charlene. Usted me iba a decir algo, don David Fernando, antes de irse a dormir, porque está casi que trae la almohada. Sí, lo que pasa es que ya con ese partido ya uno queda como medio, no, no queda como también. Ya está listo para dormir profundamente. Sí, ¿sabe qué? No, me meto en el comentario, me meto en el comentario, mi estimado director, para figura diría que para resaltar, aunque no es tanto de mis opciones, Duque por los 100. Bueno, sí, yo digo que Duque por los 100, y hacer 100 goles en un equipo no es. No es nada fácil, sí, es verdad. No, yo creo que hay que resaltarlo. Y ha sido campeón. Ha sido campeón. No, no importa. Y 60 de penal. Con penales se han ganado, con penales se han ganado copas del mundo. Claro. Pero igual, son más valiosos los goles en jugada que los goles en jugada. Bueno, sí. De todas maneras. ¿Cuál suma lo mismo? Ya el sentimiento usted se lo pone cuando quiera. Por favor, y la polémica no me la quería al último, porque le vamos a ir al final de la transmisión a nuestro director. Que les vaya muy bien, jóvenes. Que descansen mucho, porque ya se fue la policía. Vamos a escuchar el gol de Atlético Nacional antes de irnos a dormir. Señoras y señores, lo más importante del cuadro verdolaca. En el primer tiempo, una jugada, minuto 34, un tiro libre. Remate de media distancia de Orland Pavón, que pega en la mano del pelado Londoño. Que abre el brazo. El árbitro central, Balbar. Dos minutos después, decreta el tiro de penal. Viene Duque. Jefferson Duque. Se para frente al balón, le pega de pierna derecha. Despacio y al ángulo. Arrat de piso, el palo de la mano derecha de Felipe Parra. El arquero que vuela, pero eso nunca iba a llegar. Uno por cero que relató así el espectacular del fútbol, Jorge Eliezer Campuzano. El gol en vivo con el señor del gol, Jorge Eliezer Campuzano, un señor narrador. Señores, se para Duque contra el Arco Sur esta fecha. Jueves primero de septiembre, a las ocho y siete minutos de la noche, para completar los cien goles, si lo logra. El gol del centenario. El gol cien, el arquero de uno ochenta y cuatro, Felipe Parra del Peñol, Antioquia. Se va a saltar un poco sobre y a moverse sobre la línea de Cal. Va a cobrarse. Arrancó Jefferson, se frenó, tiró al marco. Gol cien. ¡Gol! 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 De Jefferson, de Jefferson Duque, la camiseta cien para el goleador. Salió a celebrar una pelota, se frenó incluso antes. Peligrosamente le mostró, le diseñó el camino por donde iba el balón en el minuto treinta y seis. Y la pelota va al fondo de la red, casi que agónicamente, en una jugada que le permite celebrar al goleador que ahora se abraza con su técnico. Hernán Darío Herrera, lo mismo que con Pedro Sarmiento. Y de paso le manda un guiño, también a Piz y Restrepo todos ellos están en el corazón del jugador. Bendición de Dios. Y comenzaba Atlético Nacional ilusionando a sus hinchas, a sus seguidores. Y a todos, porque realmente hay una fuerza en Nacional y nosotros hacemos parte de esa fuerza. Yo diría que más que los jugadores, por lo que es Hernán Darío Herrera. Hernán es un verdadero ídolo del fútbol colombiano, no solo de Nacional. Y hace y trabaja muy duro para que estos muchachos puedan llegar siquiera a ser la imitación de lo que él fue, futbolísticamente hablando. Pero bueno, cuando uno no quiere aprovechar esa oportunidad, sobre todo en el fútbol moderno, es muy difícil. Uno tiene que dar la vida realmente para jugar al fútbol. Y el fútbol tiene que pasar primero por las ganas, por ese amor. El balón hay que tratarlo con amor, con cariño. Mejor dicho, hay que ser un amante del fútbol. Y hoy me parece que para muchos jugadores de Atlético Nacional, parece que eso no pasa por la cabeza. Y así es muy complicado. Amigos, formó la policía. Se fueron los de las ventas de acá del estadio. Se fue Campuzano, se fue todo, todo ya. El señor David Fernando está en el jacuzzi. Bueno, en fin, todos ya se fueron. Quedamos ustedes y nosotros. Y también nos vamos, Dani, nos vamos. Bueno, con la bendición del único que nos presta la vida y el único que puede hacer algo por este país. Que está sumido en un caos que no se lo imaginan siquiera. El único, el de arriba, este relato, estos momentos, todo dedicado al todopoderoso, al que nos presta la vida, los instantes, los minutos y cada segundo. Mundo Deportivo. El relato, como siempre, del espectacular del fútbol, el de ayer, el de hoy, el de siempre. El espectacular del fútbol por Eliezer Campuzano. El narrador de todos. Y la parte comercial servida con mucho cariño desde el estadio Atanasio Girardot. La primera voz comercial de Antioquia para Colombia. Don David Fernando Colmenares. Mundo Deportivo. En la parte periodística hoy, con Nacional, con Envigado, Don Camilton Gómez. Y en los datos, números y estadísticas, Charlín García. ¡Nuestro fútbol! En la parte del máster, en el máster en todo el corazón de Medellín. Allí en el edificio Coltejer, el papá de Dulce María, Don Dani Murillo. Radio Red, Radio Red. A mi madre, como siempre, en el corazón, a mis hermanas también, en Bogotá, Noré. En la líder de Almacén, base en la capital de la República, que anda también en un caos esa ciudad. A todos nuestros seguidores, un Dios les pague por seguirnos. Sin ustedes no seríamos nada. Y recuerden mi nombre. Mi nombre es Alberto, que en Juan Gómez trabajo por este país. Y les dejo mi frase. Para verdad es el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao, permiso. Nosotros los antioqueños, somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de mil climas y mil flores. Nosotros los antioqueños, tenemos a los campeones mundiales de ciclismo, María Luisa Calle, Santiago Botero, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Marlon Pérez. Nosotros los antioqueños, tenemos al nacional, campeón de Copa Libertadores. Al Medellín, que es toda una pasión. Y al envigado fútbol club, que es nuestro futuro. Señoras y señores, nosotros los antioqueños, tenemos y somos, los nacido aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño, es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Ken Juan Gómez, el comentarista con la verdad y punto. Siente nuestro fútbol, nuestra radio y recene. Nuestro fútbol, con la gente, nuestra radio y recene. ¡Nuestro fútbol! Nuestro fútbol, con la gente, nuestra radio y recene. Estás escuchando.